¡Buenos días, gente! ¡Buenos días, gente! También le damos la bienvenida a este programa tan especial que hemos preparado para todos ustedes. Tenemos temas entretenidos y como sabemos que muchos hoy se van de vacaciones, se van para la playa, otros quizás para la montaña. Otros van a decir, me voy a quedar en la casa, pero tengo un jardincito que voy a poner una piscinita por ahí. O todos los de la colonia se van a reunir y van a decir, bueno, pongamos la piscina, Bea, para todos, para todos los bichos ahí. Así que hoy vamos a tener este tema de cómo o vamos a buscar, nos hemos dado la tarea de buscar esas aplicaciones para lograr la mejor foto. Así que no se puede perder este tema porque si usted se va a la playa, a todos estos lugares que le he mencionado, o decidió quedarse en la casita, preste atención porque aquí va a lograr fotografías buenísimas. Así que no se lo puede perder. Aparte que tenemos opción de Notiola, todas las noticias que están alrededor del mundo las va a tener acá. Así que no se puede perder este programa. No soy la única que ha venido sonriente con esta sonrisota de oreja a oreja, sino que también Pame está con nosotros. Pame, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Aña. Buenos días a todos ustedes. Feliz miércoles, de verdad, qué rico amanecer. Acompañados de Hola El Salvador, de toda la buena programación de Canal 12 y que usted tenga muy buen contenido. En esta semana que como ya Ana Yancy lo mencionó, pues muchos empiezan su vacación, ¿verdad? Qué rico si usted va a tener una semana entera de vacaciones. Nosotros acá para darles unos temas que yo sé que le van a encantar. Ya Ana les mencionó algunos y déjenme decirles que hay uno que es súper importante en estas fechas y es sobre las quemaduras del sol, sobre todo hoy con el calentamiento global, pues nos estamos viendo un poquito más afectados. Así que vamos a conocer con los expertos cómo prevenir esas quemaduras del sol. Si usted va a ir a la playa, si usted ya este fin de semana o mañana también se va para la playa, prevenga esas quemaduras, es muy importante. Y además de eso, anda en busca a usted de una receta deliciosa. Vamos a utilizar, adivine cuál va a ser nuestro ingrediente principal. Manzanas. Y el segundo principal, yogurt. Si usted es amante de estos dos, quédese con nosotros porque vamos a hacer unas bombas de manzana con yogurt. Así que hoy lo vamos a estar aprendiendo junto al chef Carlos Roque. No se lo pierda, vamos a cocinar delicioso. Y creo que esta es una receta que viene bastante, además de saludable, bastante fresca también, ¿verdad? Así que no se la puede perder. Para esta fecha queda riquísima, sobre todo con estos calorcitos que estamos viviendo acá en El Salvador. Así que bienvenidos a Hola. Y ¿sabe qué? Si estamos completas, la Dani también ya está con nosotros. Buenos días, ¿cómo están? Mira, aquí estamos activados. Alegres porque ya es miércoles, niño, ya casi sale de vacación. Así que agarre esa última fuercecita y tírele para adelante porque ya casi, ya casi va a darse su descansito que mire justo y necesario. Ya lo necesitamos algunos, ¿verdad? Así que estamos contentas porque hemos preparado este programa muy especial para todos ustedes para que ya le dé la apertura a la vacación como se debe y como amerita. Cuéntenos qué tal está, cómo le está pasando porque sabemos que algunos posiblemente ahora salen y otros fueron bien afortunados y desde el lunes están ya bien tostaditos, mire, por el sol, bien descansaditos ahí. O si no, pues tocó también estar en casa haciendo las labores, pero no importa, mire, porque levantarse un poquito tarde, quedarse con la colchita pegada vale la pena. Así que cuéntenos qué tal está, cómo le amanece en este miércoles y por supuesto esos temas importantes que no pueden faltar en vacaciones porque si vamos a descansar, pero dejar de ser productivos jamás, jamás, jamás. Así que vamos a hablar un poquito acerca de eso, cómo podemos seguir siendo productivos en nuestras vacaciones para no perder la costumbre, para que cuando regresemos a trabajar, que no queremos pensar mucho en eso ahorita, pero para cuando regresemos no hayamos perdido las buenas costumbres, así que vamos a hablar cómo podemos ser productivos en vacaciones porque cosas siempre hay que hacer, así que usted no la va a pasar aburrido. Y también importante para todos los que piensan irse a la playa, al volcán, a la montaña, al campo donde usted se imagine, pero tiene mascotas, vamos a hablar de cómo debemos prepararles. Entonces, imagínese esto, la lonchera a nuestras mascotas, lonchera, sí, porque mire, ellos comen, ellos necesitan tomar agua, usted necesita llevarle ahí que de pronto si va a la montaña, por lo menos un suetercito, toallitas húmedas, dice ahí a la Ana, ya ves, es que ella siempre le anda, no lonchera, pañalera le anda a Pascalito, fíjese. Así que ella también nos va a dar ejemplo de todo lo que le mete ahí y por supuesto, lo que no puede faltar para que nuestra mascota, ya sea perrito, gatito, lo que usted se quiera llevar, esté totalmente cómodo en vacaciones y no lo pongamos tenso, porque esa es otra cosa, fíjese, cuando lo sacamos se ponen bien tensos, ya no disfrutan. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto para que se prepare, se siente, vaya por su tacita de café, se prepare un huevito, unos frijolitos, luego vaya a comprar unas pupusas a la esquina y tranquilito se quede durante este miércoles con nosotras aquí en Ola de Salvador. Así que felices, así con esta sonrisa, nosotros le damos la bienvenida al miércoles y para mucho las vacaciones. Bienvenidos a Ola. ¡Gracias! Ola. Ola de Salvador Tu revista matutina que te llevará mucha alegría Ola de Salvador Ola de Salvador Good morning, people Ay, rico, 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 rico. Mire, y en estos días no puede hacer falta un cafecito rico, si usted de verdad no se hace esta preparación deliciosa porque anda pero apurado y que no sé qué, ese es el momento perfecto para que usted se prepare cualquiera de los sabores de cafecito rico, cualquier variedad. Y con las torrejas. Imaginadnos. Ay, no, ¿por qué lo mencionaron? Es que es imposible no mencionarlos si ya es miércoles. Me voy a llevar uno, niñas, entonces, para mandarme esas torrejitas. Para ahora en la tarde, para ahora en el mediodía, para... Por si acaso, por si llega alguien. Vaya, pues te voy a dar hasta el mío, te voy a dar, vaya Dani, hasta el mío. No, mentira. La necesidad. Mire, vainilla. Para que vea que no es paja y para que vea que yo soy bien meque. Meque, meque. Aquí, ve usted, ¿qué dijo? No, hombre. Si está, venís con el tanque. Me dice, Gabriela. Ay, usted creía que estaban vacíos. No, señor. Aquí puede usted, mire, escoja lo que usted desee porque de verdad que cafecito rico es la solución a todos los problemas. Fíjense que el viernes deberíamos de decirle a la niña Carmencita, hombre, que venga a hacernos típicos. ¿Verdad? Sí, lo disfrutamos con un cappuccito rico. Y que traiga esos torrejas o esos jocotes, los jocotes y miel también. ¡Mango y miel! Yo lo puedo disfrutar con un cappuccino rico. Por ahí estuve viendo a alguien en la radio, me mandó una foto de higos en miel. Entonces creo que no es tan común, pero es rico. Sí, había escuchado como mango y miel, pero higos no. Higos no, a mí me mandaron higos. Jocote y miel, mango y miel. La foto, vea. Ajá, jocote. No hace falta. Papas en miel, de verdad. Ayote. Ayote. Ayote en miel. Camote en miel también. Sí, sí, sí. No todo niña, todo. Todo con cafecito rico. Todo en miel, todo en miel. Te ganó Dani. Y yo estaba haciendo aquí tiempo para que vos fueras, fíjate, pero lo siento amiga, te ganó. Dani, porque son vacaciones. Te ganó. Aló. Aló. Buenos días. Vaya mira, seguramente eso aquí significa de que en tu vida va a haber un, un, se va a abrir una oportunidad, ves, laboral. Pero es próxima. Se va a abrir. O después. O está lejana. Está lejana. Yo creo que está lejos porque está aquí en enero, entonces el 2023 viene una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad laboral. Pero no, no que se vaya a educar nada. Ahí les cuento. Ahí les cuento. Ahí les cuento. Ahí les cuento. O sea que tal vez va a ir a presentar, no sé, el Super Bowl o algo así. ¡Ay! Eso me parece grande, la oportunidad es grande. Mi piquis English con mi piquis English. La chica. Yo lo amo con el piquis English. Quiere que vaya a presentar igual que la roca. Me va a ir. No, puede que sea Bones en vez de Steve Harvey en this universe, algo así. Eso sí va a ser. Porque la oportunidad es grande, mira. Grande. Grande. Casi que se sale de tus manos, ve. Y la de la Dani. Quiero ver qué dice la niña de la Dani. La Dani va un poco neutral en la vida. Neutral, ¿verdad? Pues sí, niña. Ya demasiado hizo en esta vida, ya va demasiado barbarita. Pero ve, aquí hay picos de abundancia. Ajá. ¿Y la tuya? ¿Y la tuya? En diciembre es mi mejor. Aquí empezamos un poquito gorditos, pero vamos a rebajar. ¿Qué? Ese es el cuerpazo, mire. Este va a ser el cuerpazo a fin de año. ¿Cuál es? Fin de año el cuerpazo. Ah, ya. O para las vacations de agosto. Ya así tipo noviembre lo veo bien. Sí, porque para esta ya está nublado. Sí, cabal. Aquí la regué. Tendría que ser hasta agosto. ¡Qué bárbaras, niñas! Vaya, ¿quién me va a hacer mi capuchino ahora? Aquí, vení, te preparé. Bueno, mire, aquí vamos a preparar, Dani, ¿cuál agarraste? ¿Mocachino? ¡Mocachino! ¡Ay, qué rico huele! De verdad que todo es delicioso. Voy a traer la cuchara para que ojalá, esta bendición, si yo pudiera pedir, que por lo menos para el fin de rebajara unas 5 libras para poder bikini. ¿De aquí al fin de? Que por favor, las torrejas no me engorden. No puede. Que esas torrejas que te comiste no te engorden. Tengo planeado comer pastel de plátano. ¡Muchas! ¡Qué rico! ¡Ay, sí! ¡Qué delicioso! Sí, aquí amamos el pastel de plátano. El pastel de plátano es exquisito. Y con cafecito rico mejor todavía. Todas sus comidas, un desayuno típico, pupusitas, lo que usted quiera con cafecito rico va a quedar súper bien. Y en la tarde también se da el refill de cafecito rico. Para eso tiene las diferentes presentaciones, ¿verdad? Ay, sí, mire, ahí depende su ánimo. Porque ahora yo dije... ¡Yisus! Ya ves, Dani, qué barbaridad. Ahora yo dije, yisus. Ahora yo dije que como era casi que la apertura de vacación, se valía que me pudiera tomar un mocachino para hacer algo diferente. Así comenzar la vacación. Sí, Dani, ¿cuál es la mía? ¡Eh! ¿Esa es la tuya? Esa es la de la... Ah, vaya. Por la taza, si no, ya las había confundido todas, ¿verdad? No, porque la Dani es mocachino. Entonces se nota. Yo soy... No, pero por la taza con la tuya no se confundió, fíjate. Ah, sí. Por la taza. Sí, si no se hubiera confundido, Dani. Ya me la puedo, ya me la puedo. Yo me hubiera confundido. Incluso este, por ser el mío, le voy a poner un cachito más. Ah, el de mocachino. De agüita. Ay, mire, aquí están. Se los vamos a presentar otra vez para que usted los tenga en casa. Mocachino, que es este, lleva un poco de cocoa o chocolate, el capuchino clásico y el de vainilla. Mira, los tres son súper ricos para que usted los pruebe y los tenga en casa. Vean, no, esto es bádalo. Se nos cayó el agua. Tal vez ese era el pajito de la... Sí, a ver, ya murió. El problema ya murió. El problema, ahora bendita. Ya murió. Ya, ya. Ya no tenés que preocuparte, Pamela. Ya no. Ya no tenés que preocuparte. Bueno, cheers, como dice el chef de cafecito. Cheers de cafecito. En sus tres presentaciones, mire, aquí. Traguito primero para presentarles tendencias. Gracias a Cafe Rico. Usted no puede hacerle falta esto en casa. Y mire, hoy sí, vamos a estar listas ya para presentarles esos videos que se hacen virales a través de redes sociales, ciertas tendencias también a través de Instagram, Facebook, muchas historias también que la gente comparte. Y, bueno, ¿se imaginan ustedes un traductor? ¿Qué harías vos si a tu perrito vos tuvieras un traductor y le dijeras, eh, Pascal, dame un abrazo? Sería súper chivo, ¿verdad? Y que él entendiera. Que él entendiera lo que le estoy diciendo. Ajá, tal cual. Imagínense que eso, al parecer, se hace realidad. Vean ustedes. Hey, Luna, can I have a hug? Hey, Luna, can I have a hug? Hey, Luna, can I have a hug? Qué lindo. Le dice, hey, Luna, ¿me puedes dar un abrazo? Y en el idioma de la perrita, el traductor ve ahí. Qué cosa más. Entendió. Súper increíble. Lindo. Ya me dio angustia porque más de alguna vez he escuchado a mi perrito en ese sonido. Tal vez me sentía un abrazo, niña. Y yo no se lo he podido dar porque no lo entendí. Así que sería fantástico también entenderlo, ¿verdad? Sí. Cuando ladran y ladran. ¿Qué quiere? Hay algunas cosas con las que si las entendés, por ejemplo, si se te empiezan a rascar. Cuando decís algo necesita o empiezas a ladrar y a ladrar, vos estás como atento a ciertas señales. O cuando tienen hambre también. O cuando tienen hambre. Bueno, Vito me avienta el plato cuando tiene hambre. Cuando tiene hambre le hace. Dame comida. Y se queda mi plato. Y yo. Tienes hambre, ¿verdad? Y Cabal está ahí sentado. Y me ve así para arriba, como es chiquito, ¿eh? Y a uno le llega a servir. Qué lindo. Sí. Qué lindo. Qué linda esa tendencia. Sí. ¿A dónde conseguimos ese traductor? Pues se ha hecho bastante viral. La verdad que yo creo que tal vez pudo haber sido una como práctica, como que lo... Como que él está creando la aplicación o algo así. Eso o sino como que lo entrenó el perrito para que hiciera eso. Ah, ya que hiciera ese truquito. Ajá. Como que era un truco. Porque solo le hace como así y el perrito se tira. Vamos a buscar. Vamos a ver si existen esas aplicaciones. Sí, Cabal. Así que ahí teníamos esa tendencia. Bueno, pero hay otra tendencia también y esta se titula Cuando tu amigo odia las montañas rusas. Pero cuando yo las odio, niñas, no me estudo. Pero vean el siguiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No sé cómo lo hizo. Ni yo. O sea, si yo las odio, simplemente no me subo, vea. Estoy muy hundida. Yo no hubiera aguantado. No sabemos si va muerto en vida. Yo le digo, no, niñas, ese hombre ya está desmayado. Ya está desmayado. Ah, sí. Imagínate. O sea, no, yo creo que ya había pasado a mejor vida. Yo creo que él ya estaba como, ay, ya se subió como mil veces tal vez a esa montañas rusas y hoy es como, ya. Aquí voy, vean. Ay, no, pero siempre es así. O sea, te creo hacer esa expresión de que no vas a hacer nada. Pero yo no aguantara. Pero ver hacia atrás con ese movimiento. Ajá. No, yo creo que demasiado. O sea, yo me hubiera mareado y ya. Sí. Hasta quién sabe. Ay, no. Qué terrible. No. Ay. Ay, Dios. Ay. Aquí hay varias montañas rusas, dicen. Sí. Traduciendo, aquí hay varias, dicen. Aquí hay varias, varias, varias. Miren, hablando de perritos, la primera tendencia que vimos, yo tengo otra de que a mí me gustaría tener como ese, ese traductor. Ajá. Pero a quién no le gustaría tener este sensor de carro, vea, que le vayan diciendo cómo tenés que parquearte, o sea, dirigirte y todo eso. Ah. ¿Quieren ver? Sí. Vamos a ver. No, no. Aquí no hay el golpeadista. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Dele, 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 dele el golpeado. Ajá. Aquí no. El ladrido avisa, el ladrido avisa en este caso. Cabal, cabal. Imagínate qué lindo. Está precioso. Qué perro inteligente. No, el mío no es eso. Sí, ni el mío, no lo haría. El mío sería ahí, niña, ahí en el... Ajá, en el... La pasada. Te, te, te llegaría encima, creo yo. Sí. Y también traigo una nueva tendencia que en esto es cuanto al papá, ¿sabes? A cuantos no nos gustaría hacerle esta broma a nuestro papá, pero que no se enojará tanto. Vamos a ver. Pa, te quiero poner un, un lipstick, ¿sabes? Es que quiero ver cómo se ve. ¿Y por qué yo? Pues porque tú estás cerca, aquí. Porque yo estoy ocupado, ¿por qué no se ve a tu hermano? Pues porque aquí estás tú, solo quiero ver cómo se mira. A ver, gáralo. No, me voy a ver así muy sexy. Ok, a ver, haz los labios así afuera. ¡Guau, míralo! ¡I see you! ¿Qué estás viendo? ¿Qué le pusiste? ¿Le pusiste chile? No, no, pa, es lipstick. Mi papá, ¿qué pasa? ¿Por qué están preocupados? Tengo como dormida la trompa. Bye, ¿a dónde vas? Al baño. ¿Qué, a dónde vas? ¿Qué pasó? ¿Qué fregados hiciste? Miren, por si no saben, estos son unos brillos labiales que uno se los pone para que te hinche la boca. Y de verdad funcionan. Funcionan. Sí, funcionan. Pero el ardor y el picor que vos sentís en tus labios es increíble. O sea, hay incluso niveles para que vos vayas por el nivel uno, dos, tres y cuatro. Yo creo que son cuatro niveles. Yo andé el uno y cómo duele el nivel. O sea, te darte un poquito. Ajá. Entonces, ese, ella se lo puso a su papá y el papá obviamente ni ha enterado de que esos lipgloss existían. Entonces, así tenía la boca. Y al papá, le pusiste chile, le dice el papá. Ay, no, yo amé a ese papá. Ella le hace muchas bromas a su papi. Pobrecito, ¿verdad? Pero ahí lo mismo de que... Pero qué lindo papá que al final se dejó. Sí, accede, accede. Tiene hermanos, pero él accede, ¿verdad? Sí, pues sí. A ver, no sé si es la única hija, pero imagínate decir, bueno, es mi hija. Este es el tiempo que yo paso con ella, se lo voy a dedicar. Qué lindo. ¿Y por qué yo? Le dice, porque como ella le hace varias bromas, ¿por qué yo? Le dice, porque tú estás aquí. ¿Y por qué no tu hermano? Ella la conoce, ¿verdad? Pero no se imaginaba que esto le iba a suceder. ¿Y cómo le hace? Le pusiste chile. Le pusiste chile. Me hace... Me hace la trompa. Ay, no. Pero imagínate realmente lo que pasamos las mujeres. Porque te apuesto que si... Yo te digo, pa, vos me decías a mí, pa, mira Ana, yo tengo este. Y te va a dejar los labios así. Vale, me lo pongo y todo. Y ahí voy a andar aguantando. Yo no te voy a decir, ay, no, mira. Es que arde, que no se quede. No. Ahí lo voy a andar aguantando porque la vanidad niña de verme los labios así. Que las niñas ya estamos medio acostumbradas. Acuérdense que los hombres le aumentan, vea. A los hombres quizás ni ardía tanto. Y a de haber dicho a él como... Ay, gran dolor. Lo he dicho, brimó. Porque ya siento aquí que nos cae. Como ellos nunca han probado esas cosas. En el verano todavía, vaya, que hay que... Vaya, Chilito, no se lo... Ay, lo dice. Bueno, ya ve que ahí se demuestra cómo pasamos nosotras las mujeres. Qué tantas cosas pasamos. Una vez... Y los hombres, ¿verdad? Cómo sufren. Mira, sabes que una vez, yo me acuerdo, no sé si fue con la Meli, pero una vez anduve en una sala de redacción con una tirita de cera fría y anduve depilando a la gente. A los hombres. A los hombres. Yo tengo historias con eso. A mi hermano una vez se lo puse aquí en el pecho y se lo puse así. Y Cabal, ¿cuándo ya se lo iba a quitar? No, 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 no. Mira, con una tijera así, con agüita caliente, queriéndose quitar la cera, pero obviamente eso ya no se podía, niña, era de arrancón. A mí me pasó algo. Yo también con Ricky. Yo también lo hice con mi hermano. Pues yo con mi hermoso. Pero se lo puse aquí, ve, aquí, aquí en esta parte de acá. Va, le dije yo, voy a contar hasta tres. Respirá profundo y te lo voy a jalar. Uno, dos, tres. Se lo jalo y le quedé toda esta parte de acá. Ay, no, Ana Yancy. Anduvo así quemado como una semana. Solo por andar inventando, niña. Pero es que a veces... Ay, no, qué divertido. A veces me da como curioso. Yo le digo, mira, quiero ponerte pestañol. Sí. No. Déjame. No, déjame. Me quiero ver tus pestañas rizadas. Ah, que son bien bonitas las pestañas de los hombres. Ay, no, estamos locas. Estamos locas. Estamos locas. Pero si a mi hermano una vez lo depilé, pobrecito. También sufrió. O sea, que sufra, que sufra, para que vea lo que nosotras pasamos. Pero bueno, gracias por decir también a los papás que se dejan y que nos hacen amena, ¿verdad? El día como el caso de este señor. Así que las hemos disfrutado, niñas, muchísimo las tendencias. Sí. Estas tendencias. Esperamos que ustedes también. Y si tienen más, no duden en enviarlas a nuestro WhatsApp, 72 75 35 12. Con esto y tomando una buena tacita de cafecito rico, vamos a pausa. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Chabero, tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Como el salvador. El todo se va con vos. El salvador. Tu revista matutina que te llevará mucha alegría. El salvador. El salvador. Buenas tardes, gente. Continuamos con más aquí en El Salvador. Y por supuesto, algo que no le puede faltar en vacaciones para poder hacer todas esas comidas deliciosas Es nuestro tambo de Z-Gas que siempre está cerca de nosotros los salvadoreños y nos sigue atendiendo y abasteciendo a todo el Salvador. Usted solamente tiene que llamar al call center marcando el 2206-7000. Escuche bien porque es bien fácil de aprender. 2206-7000, usted llama, solicita su tambo de gas en cualquiera de sus presentaciones y listo. Se lo van a llevar hasta la puerta de su casita y usted ni siquiera va a tener que salir. También en cada compra que usted va realizando, va ganando Z-Puntos por cada libra. Y estos usted los puede cambiar en todos sus centros de canje a nivel nacional por productos muy útiles para el hogar. Los horarios de atención del call center de Z-Gas son de lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Y también domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Algunos de los centros de canje donde usted también puede llegar a cambiar todos esos Z-Puntos son los siguientes. Se escucha, hay estaciones en Santa Ana, hay estaciones en San Miguel y Lopango, Apopa y también la sucursal en Metapam. Para más información al 2206-7000. Y no lo olvide, Z-Gas premia su lealtad. ¿Qué productos podemos encontrar ahorita que estamos de vacaciones? Encuentra de todo, por si acaso usted tenía que ir a hacer sus diligencias, sus mandaditas. Pues mire, encontramos plancha para la ropa, mire, para dejarla bien, bien, bien bonita. También hay juguetes para los niños. Encontramos este set de cuchillos que incluye su pelador, bien filosos, niña. También tenemos esta parrilla que está súper bonita. La bocina para que usted la ande llevando a donde sea. Y aquí es Bluetooth, o sea que ahí puede poner lo que usted desee y suena súper fuerte. La mochila también, por si usted quería hacer algún paseo y no tenía, encuentra mochila y la bicicleta, ¿verdad? Si se va a quedar en casita, pues por lo menos así alrededor de la casa puede salir en bicicleta, hacer algo diferente. De eso se trata estas vacaciones. Así que ya lo sabe, esos son algunos de los productos y acumular la mayor cantidad de setapuntos posibles. Y ahora vamos a ir con una nota que está bastante bonita porque nos habla acerca de la alimentación. Así que vamos a verla. Alimentos saludables que debes comer en vacaciones. Con tantos productos deliciosos disponibles durante la semana de vacación, debería ser fácil obtener las porciones diarias recomendadas de fruta y verduras para evitar la deficiencia de vitaminas y minerales. En Olé El Salvador te presentamos los diferentes alimentos que debes comer en vacaciones. Agua. Ayuda a mantener tu cuerpo hidratado, lo cual es importante para que todos tus hijos se sientan. Los sistemas corporales funcionen correctamente, mantiene los tejidos húmedos y las células sanas, al igual que elimina toxinas y desechos. Mangos. Esas frutas son ricas en vitamina A y C. Si comes una taza de mangos en rodajas, ya habrás cubierto aproximadamente el 25% de tu ingesta diaria recomendada de vitamina A, buena para la vista y aproximadamente el 75% de tus necesidades diarias de vitamina C, que es buena para tu sistema inmunológico. Los arándanos. Los arándanos son buenos para la salud. Esas pequeñas bayas están cargadas de vitamina C y también antioxidantes. Una porción de esta fruta contiene casi una cuarta parte de las necesidades diarias recomendadas de vitamina C para ayudar y mantener un sistema inmunológico saludable. Pepinos. Puedes ponerlos en tus ojos para ayudar a reducir el enrojecimiento y hinchazón, incluso si los colocas en agua para agregar un toque de sabor a una bebida fría y además son perfectos para una sabrosa merienda alta en fibra y baja en calorías. Tomates. Cortar un tomate crudo de tamaño mediano para tu ensalada a la hora del almuerzo te proporciona hasta el 40% de tu ingesta diaria recomendada de vitamina C y el 20% de vitamina A, todo por solo alrededor de 35 calorías y cero grasas. Los tomates son una buena fuente de vitamina A, C y E, así como de ácido fólico y potasio. Bueno, qué importante nota, ¿verdad?, de esos alimentos, sobre todo en esta época que hace muchísimo calor o que de repente buscamos mejorar también nuestra alimentación. Ahora yo les quiero decir que podemos sumar un millón de amigos para el Refugio Santa Virginia. Ellos nos necesitan, necesitan nuestra solidaridad y para comprar la Quinta Vera y darle hogar a más de 30 personas vulnerables. Todos podemos ayudar enviando nuestro apoyo a las cuentas que usted va a ver a continuación en pantalla, así que podemos hacer realidad su sueño. Acá se las compartimos, les compartimos el banco también para que usted también pueda apoyar. Y así también queremos saber acerca de otra nota, seguramente a muchos les cuesta conciliar el sueño. Hoy preste la atención a lo siguiente. No puedes dormir, tenemos tu solución. Todos lo sabemos, ese momento en el que te acuestas porque estás cansado pero no logras dormir es el peor. Empiezas a dar mil vueltas en la cama, cuentas hasta números infinitos con el fin de poder descansar y no lo consigues. Por lo tanto, cuando debes estar despierto para rendir, durante el día estás adormecido. Por esto y mucho más nos dimos la tarea de recopilar algunas principales estrategias que te podrán este fin al terrible problema. Es importante mencionar que muchas veces todos los medicamentos para dormir no son la mejor solución, ya que pueden generar dependencia. Así que toma nota y empieza a dormir tus 7 horas diarias y nota los cambios tanto físicos, mentales como emocionales. Se debe verificar si el ambiente es el adecuado para conciliar el sueño. Son cosas pequeñas como el nivel de oscuridad, el ruido o la temperatura. Establecer horarios de sueño. Es importante crear el hábito del sueño. Por esto, un poco de disciplina es necesario para lograrlo. Mantén la mente en blanco. Ese es uno de los problemas más comunes que enfrentamos a diario. Si eres de esos que se queda dando vueltas y las cosas necesitas también resolver, entonces tienes que solucionar y dejar tu mente en blanco. Mantente activo durante el día. Te garantizamos que el ejercicio presente efectos positivos durante el ciclo del sueño. Por lo menos realizar 30 minutos de rutina eródica al día te servirá muchísimo. Gánate uno de los 12 PlayStation 5 que solo Pan Sinai trae de nuevo para ti. Lo que debes hacer es buscar en los empaques de Galleta Panda los stickers dorados de la promoción para poder ser uno de los ganadores. Y además puedes ganar también megadotaciones de Pan Sinai. Encuentra las piezas del rompecabezas en los empaques de Galleta Panda y los tableros en los packs de supermercados o también pídelo en los camiones repartidores. Esta promoción es gracias a Galleta Panda de Pan Sinai. Con esto vamos a continuar con más de Hola. Cuidar la piel en verano con tan solo 5 tips. Evitar las dolencias en la piel es muy sencillo. Y a continuación te recomendamos tips básicos para el cuidado externo en verano. Hidrata tu piel a diario. Las duchas y el hecho de beber agua pueden prevenir la deshidratación de la piel. Utiliza protección solar cada día. El protector solar puede ser imprescindible durante todo el verano. Recuerda aplicarte crema solar con alto factor de protección cada mañana antes de salir de tu casa. Evita la exposición solar durante las horas centrales del día. Como seguramente ya sabes, en las horas centrales del día, los rayos nocivos del sol inciden con mayor fuerza en nuestra piel. Bebe 2 litros de agua a diarios. El cuerpo también se oxida. La falta de agua en nuestro cuerpo provoca la aparición de arrugas prematuras. Sigue una alimentación saludable y rica en antioxidantes. La ingesta de determinados alimentos también ayudarán a mejorar el aspecto de tu piel. Las verduras frex, casi los frutas, son un componente fundamental de la dieta del verano. Y queremos que disfrute su verano sin interrupciones con dolofín e intestinomicina. Puede participar y ganar en nuestra dinámica verano sin interrupciones. Tiene que encontrar los dos caminos que llevan a un verano sin interrupciones y dejar su respuesta en los comentarios utilizando los hashtag verano sin interrupciones con hashtag dolofín y también intestinomicina. Y podrás ser un feliz ganador de uno de estos premios. Escuche bien, una parrilla para asados promocionales de verano, que entre ellos hay hieleras, termos, sombrillas, sillas, playeras, gift card para supermercado de 75 dólares. Todos están buenísimos. Recuerde que este concurso se va a llevar a cabo el próximo 22 de abril acá en Ola El Salvador para que todos estén pendientes y que están esperando para participar. Hacerlo es súper fácil. Sea uno de estos ganadores de premios que están increíbles gracias a Dolofín y también gracias a intestinomicina. Ahí estamos viendo en pantalla cómo ustedes pueden participar. Recuerden que encuentran la dinámica en nuestra fanpage de Ola El Salvador. Así aparecemos en Facebook. Van a ver este laberinto, usted lo tiene que guardar, le tiene que dar captura de pantalla y luego seguir o encontrar los dos caminos. Uno lo lleva a la montaña y otro a la playa. Cuando usted lo haga, nos comparten unos comentarios, la imagen y luego eso nos ponen sus comentarios con los hashtag veranos sin interrupciones, con hashtag Dolofín y hashtag intestinomicina. Está súper fácil participar, así que esperamos que usted lo haga y pendiente es el próximo 22 de abril. Nosotros así continuamos con más de Ola. Ola El Salvador Tu revista matutina que te llevará mucha alegría Ola El Salvador Ola El Salvador Gracias por continuar con más de Ola El Salvador Y sabe, nosotros en esta mañana también queremos darles muy buenas recomendaciones a todos ustedes sobre todo ya en estas vacaciones, muchos se van a la playa, a la montaña Hoy es tendencia a tomarse muchas fotografías Así que vamos a hablar acerca de esas cinco mejores aplicaciones para tomar las mejores fotos en vacaciones ¿Y quién nos va a hablar al respecto? ¿Quién nos va a enseñar a utilizarlas? ¿Quién nos las va a mencionar? Aquí está, ponme aquí la mano Ahí está, ve Él Orlando Carranza Ya todos sabemos que es experto en redes sociales y marketing digital Orlando, qué chivo que nos acompañas Si no es vacación, no viene Qué barro A mí, yo estoy cuando me inviten, ¿verdad? ¿Y vos sos de aquellos que te agarraste de vacación desde el lunes o ahora, miércoles, ya salís? No, o sea, yo vivo en una vacación permanente Constante Ah, sí, bueno Qué vida Qué dicha Y pues, este No, no Qué dicha No, fíjate que depende Pasé, sinceramente, pasé muchos años que ni siquiera tenía vacaciones en Semana Santa Sí Prácticamente los fines de semana Pero, pero bueno, ahí estamos Ahorita sí tenemos trabajo durante la semana Así que, no, no es entera Pero se disfruta Es distinto, hay menos tráfico Ya uno se mueve más Sí, el aire es diferente Más fácil, sí Ya la gente, usted lo ve en vacación Y uno dice, pues aprovecho la ciudad para mí Sí, sí Así que ya hay vacación Ya hay ganancia Sí, ya hay ganancia Ya hay ganancia Orlando, contanos de estas aplicaciones Porque inmediatamente la voy a bajar Hay una que me haga una lipo Ay, me saque la piel Que me ponga la cara de chelina De hecho sí hay, pero se nota No, pero realmente las aplicaciones que vamos a hablar hoy son interesantes porque tal vez no le van a hacer la lipo, pero sí le van a ayudar a generar espacios que entonces ya no tengan que ver tu panza, sino que vean toda la foto Y hay aplicaciones que también son muy buenas De repente vos te vas a la montaña Ves ahora tanto que está en moda el Cerro de Ramón, por ejemplo Está el Golfo de Fonseca y así Y vos querés sacar como una postal bien bonita Y hay aplicaciones que me imagino que realzan los colores de todo esto Y realmente, vaya, mire, si usted no tiene mucha experiencia tomando fotos Porque cualquiera le diría, utilice la aplicación del celular Y pues sí, la aplicación del celular utiliza todo lo que tiene de recurso el aparato Entonces es lo que usted debería utilizar Pero aquí lo que vamos a hablar es cómo potenciar esa foto y que realmente se termine de ver muy bonita Hay una aplicación que personalmente a mí me gusta que se llama Enlight Enlight es el logo de un como zorro Que esta la puede encontrar Sí Que esta la puede encontrar en Android y iOS Y esa aplicación tiene muchísimos filtros que le permiten hacer un montón de cosas Desde desarrollar sombras, tonos, equilibrarlos Hasta poder generar espacios atrás Que por ejemplo uno quiere poner un poquito más de nube Pueden poner un poquito más de nubes Pero estamos hablando de aplicaciones gratuitas ¿O esta tiene costo? La mayoría de aplicaciones de fotos tienen costo Que no es tan alto realmente si lo analizamos Hay aplicaciones que me hacen un cobro de 20 dólares al año Por 20 dólares al año O sea no es tanto, es con unos 50 dólares al mes si lo quieren ver Pero esta es la aplicación Pero son aplicaciones que si usted le gusta, es fanático de la foto Si le va a servir un montón para poder hacer imágenes que trasciendan un poquito más allá Y sacarle un poquito más el jugo a su celular a nivel de fotografías Yo personalmente si tengo esta aplicación, si la tengo de paga y me sirve bastante Y eso que tal vez ya no estoy haciendo tanta fotografía como hacía antes Sin embargo me ayuda a que una foto pueda tener X cantidad de cosas y que valga la pena Y esta aplicación se recomienda más para un tipo de fotografía tipo selfie por decirlo así Una fotografía grupal que te la tomen a ti o un paisaje Fíjate que esta aplicación en específico yo la utilizo más para querer sacar la foto Así vea, la foto de la salida o la foto donde está la gente Pero en el sentido de que puedo sacar un atardecer O sea puede sacar cualquier tipo de foto Pero no es tanto como para selfies que por ejemplo las selfies Hay aplicaciones que funcionan incluso que ahí la vamos a ver que es Afterlight Que yo le puedo poner un montón de viñetas y cosas como para hacerla bien divertida Subirla en mi Instagram y ponerlo como historia Esta busca, Enlight, lo que busca es una aplicación que yo pueda sacar fotos que sean lindas Y dar esa connotación de foto bonita O sea un poquito más, un poquito más trabajado No es la foto que yo le voy a pasar en el Whatsapp a alguien Sino que es la foto que yo voy a poner en mis redes sociales Porque quiero que se vea que me fui al mar y la playa estaba espectacular Entonces lo único que hice fue darle un tono más azul al mar por ejemplo Que el cielo se vea como más marcado, un poquito más de nube La sombra de las palmeras que aplique muy bien O en el volcán que pueda ver las sombras y que se vea el cielo espectacular Ese tipo de fotos funcionan con Enlight Y lógicamente pues que salga alguien Entonces ahí la persona también puede buscar una connotación más suave del rostro Como digo, no son aplicaciones, si pueden ayudar Y eso quiero ser muy sincero Hay aplicaciones que le ofrecen a uno Que yo entiendo la broma que hacían Mira, yo necesito que me ayuden a bajar de peso Trate de evitar esas aplicaciones Porque nunca van a hacer un corte natural Para hacer un corte natural Si se necesita una aplicación de computadora En donde hay gente que es experta en eso Va y hace lo que tiene que hacer Para poder recortar y afinar cuerpos Pero en celular es bien difícil que usted lo logre Y si no vea que hay gente que se la han hecho pedazos Porque la palmera era recta Y de repente sale así Esa palmera está rara Pues sí O las puertas también O las paredes Las puertas, las paredes que salen movidas Y realmente Y esto se los traía yo por esta idea Miren, este tipo de fotos Son las fotos que uno puede buscar en sus vacaciones No son fotos que vayan tan fingidas Son fotos que usted tiene que ir Y es como vamos De repente alguien se quedó fuera del grupo Puede tomar una foto del grupo Y alguien se la puede contraplicar Para que la otra persona salga Pero siempre busque esos instantes Los instantes generan un montón de cosas Que los atardeceres, cuando están juntos Incluso alguien tomando una foto Puede tomar un contexto bastante interesante Y esas son las fotos que la mayoría de personas Están buscando ver Y que likean un montón Y que si buscan Y que estas aplicaciones Priorizan este tipo de eventos Este tipo de momentos Que no sea tan elaborado Porque estamos hablando Que estas son aplicaciones Que funcionan para gente Que no son expertos Y que también quien modela No es que tenga mucha experiencia modelando Entonces aquí tenemos que buscar La naturalidad De cómo es que va a ser el plano Si va a ser un plano De la cintura para arriba Por ejemplo Si usted sabe que es una persona Que está pacitada de peso No le saque todo el cuerpo Sáquele medio cuerpo Y puede hacerlo incluso De una forma de perfil Que le va a ayudar a poder Mimetizar en todo el espacio Y en ella se sienta a decir Y en ella se sienta a decir Y en ella pasa el peso La micrófona Pero ese tipo de cosas Sí, ya decía yo Ese tipo de cosas Son las que funcionan Incluso tomar fotografías cenitales O fotografías a pique de piso Que puedan tomar cuadros Completamente distintos Las vacaciones permiten Que podamos jugar con todo esto Y para regresar a las aplicaciones Miren, para 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 Android Y para iOS También tenemos VSEO Ese no me gustó Pero funciona Siento que esa es Bien difícil Fíjate sus filtros Yo sentí así Los filtros hoy en día Siento que Quizás estoy muy viejita Para la Para la No No lo creo Pero Pero Sí, no lo creo Pero realmente Yo sí la tengo puesta Y para Para que tengas una idea Quiero ver Las aplicaciones Sí terminan siendo Bastante fácil Lo único que Si tenés Una variedad Grande De De filtros Yo los filtros Ya no me gustan Ocuparlos Yo prefiero Mejor darle Saturación Color Es que algunos son Muy exagerados ¿Verdad? Sí Es que es lo que Correcto Pero mira Naranja y todo ¿Verdad? Pero Yo prefiero mejor Usarlo así Hacerlo de esa manera Manual Que colocar Ya un filtro Así La verdad es que Lo que le está diciendo En ahí en sí Es totalmente cierto Y es lo mejor O sea de esas Hasta te borra La nariz Del filtro Es que depende La utilización De los filtros Pero vaya Pero en el caso De alguien Que no es profesional Si va a necesitar Utilizar un filtro Rápido Que le ayude A poder Sacar Cualquier tipo De cosas Entonces Para una persona Que no es un profesional Un filtro Si funciona Ya Para usted Que ya Quiere aprender Un poco más Entonces sí Métase a utilizar El nivel de color Vea Que tanto Le va a meter color O le va a quitar Un poquito de color Le va a quitar sombra Le va a aplicar Un poco más Porque la foto Es mejor Los teléfonos Realmente ya Los teléfonos Te traen Esas necesidades Es cierto Los teléfonos Traen todo eso Que Ana Nos estaba mencionando Ahorita también Orlando Está haciendo la prueba Le va a tomar Una fotografía Miren Y vamos a ver Cómo va quedando No nos vayas a poner Un filtro Donde nos veamos Todas ché No lo que pasa Es que Pero Orlando De repente Si tú quieres ser Como blogger O hay muchos Que se dedican a eso O hacer ciertos álbumes En Instagram Los filtros Siento que ayudan Bastante Para que lleve Una misma compaginidad Cada fotografía O sea Lo que pasa Lo que pasa es esto Uno tiene que denotar Qué tipo de filtraciones Es la que le va a colocar A su fotografía Y si O sea Si usted quiere empezar A meterse A este rollo No solamente Es ir a tomar una foto Y ya Listo No Tiene que tener Su gracia Al final O sea Es que si te funciona Si Es que depende ¿Verdad? Depende Porque ese Ese no lo puedo Configurar Digamos Ese filtro Si Como no Si puedo Quitarle un poco De la fuerza Si es posible Pero miren Lo que pasa es Que hay cosas Que funcionan Y cosas Que no No todos Los filtros Son chivos Y tal vez De repente Cuando nosotros Vemos una aplicación Decimos Es que yo quiero Una aplicación Que tiene más filtros Y al final Terminamos Utilizando De 5 a 6 Por todo Entonces tenemos Que buscar La aplicación Que nos haga Sentir mejor ¿Cómo podemos Sacar este tipo De connotaciones? Por ejemplo Saber que es Más chivo Tomar una foto En donde la persona Que yo la estoy tomando Tiene más color Que mi fondo Por ejemplo Y estoy haciendo Un cruce Que no es Tanto la aplicación O el filtro Sino que De lo que yo Puedo estar relacionando A la hora De hacer la fotografía Juegue siempre Con espacios amplios Este es un efecto Perdón Este es un error Bastante común Tomémonos una foto Y nos vamos a poner A la par de la pared No se vaya A la par de la pared Deje espacio Deje la profundidad La profundidad Es que usted Deje unos 5 metros De la pared A donde usted Va a estar parado Y ya de esa forma Va a ser muchísimo Más chiva La fotografía Y va a poder jugar Con esa profundidad Y va a poder Meterle colores O va a poder quitárselo Y va a tener Una connotación Totalmente distinta Porque su celular Por automático Va a generar Esa profundidad Entonces son elementos Que a la hora De tomar una foto Podemos perder de vista Aléjese de las cosas Busque el entorno Donde hay más luz Que la luz Esté de frente No de espaldas Si la luz Está atrás mío Es muy probable Que yo aparezca Más oscuro Entonces Busque la luz Pero de frente Y aunque la persona Que esté del otro lado Esté así Porque le pega el sol Entonces dígale Cerra los ojos Te voy a tomar la foto 3, 2, 1 Abrí Y tome la foto Y se acabó Pero son cosas tan simples También puedes jugar Con tus manos O juega Eso está más lindo Y juega con las manos O así vea Ay no me veas Foto de entrevista No foto espontánea De no quería No quería Y bien No me doy cuenta No me doy cuenta Pero ese tipo de fotos Realmente son las que Nos van a permitir Generar fotografías Que sean chivas Y que si logren Ese efecto Que queremos Indistintamente En las redes sociales Entonces Vasco Como le digo yo Es VSCO Es una aplicación Que si me va a permitir Y este Este es un hack Bien Bien raro Pero bueno Tiene 7 días Para poder utilizarla Haga la Haga la cuenta Y ahorita Que ya le quedan Unos cuantos días De vacación Todavía le va bien Haga la cuenta Descárguela Y dígale Que si quiere La semana de prueba Si le gusta Cómprela Y si no Dígale Ok Bienvenido Muchas gracias Gracias por participar No me hago con usted Y no pago un centavo Y tuvo toda la aplicación Pero todavía le quedan días Y podemos decir que es una aplicación En la que podemos confiar Porque muchas veces Ese es el problema Que a veces vemos aplicaciones Y no sabemos si descargarla Porque no sabemos si es confiable Es correcto Ahora explícanos Snapseed Snapseed Esta es una aplicación Desarrollada por Google De hecho Es una aplicación Para que usted pueda tener Lo básico de la fotografía Con cierto nivel de filtros Y ciertas cosas Que lo da a través de Google Es una aplicación Muy intuitiva Es súper fácil Y le va a poder permitir También compartir las fotografías Yo tengo esa Esa me gusta mucho Porque con esa A veces Si yo me tomo una fotografía Aquí Y va pasando alguien atrás Ya lo he borrado De verdad De hecho Tiene corrector A mí me ha borrado A veces borro a la Daniela A la Daniela Los lugares se llenan En esta semana Entonces si vos no querés Que hay un montón de gente Detrás tuyo Puedes ocupar esta aplicación Bueno No se borra así Tanto Ajá O sea que como Ajá No Pero No Lo que pasa es Que si tú puedes borrar Cosas No es que puedas borrar Todo un entorno O sea si estás en un bar No pues Por darte el ejemplo Y tienen 10 personas La aplicación no va a hallar Ni como Como quitarte una Sí Ajá Pero si vos Estás en el mar Y de repente Iba un chucho De ahí Ajá Pasando Ahí el chucho Mira ahí el chucho Lo puede quitar Eso si te funciona También me gusta Que esa aplicación Tiene A veces pasa De que te dejan Bien poquito aire Digamos La fotografía La tomas aquí Y no hay mucho espacio Acá Con esa aplicación Puedes ampliar Esto Si usted tiene una parte Y ponele que es en el mar Entonces se ve el cielo Y como el cielo No tiene tanta Tanta cosa Más que las nubes Y es celeste Vos puedes ampliar La fotografía No sé si me dieron a entender O sea a veces Si la moto O sea A ver de cuenta y caso A ver de cuenta y caso Ajá Así Así esta foto Dentro de la No 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 Así déjalo Dentro de la aplicación Espérate así Dentro de la aplicación Usted puede lograr Hacer esto así Así cabal Y a dejar más aire Ah ya Es cierto A veces uno queda Como quieto La resolución gráfica Queda muy cortito Así Y decir vos Uy que poquito Y cuando la vas a publicar La foto está bien corto Así Acuérdese que cada vez Acuérdese que cada vez Que usted toma una foto Tiene que dejarle espacio A la gente Ah pues con esa aplicación Este sería como el aire El aire suficiente Y tiene la opción De hacerle así Entonces de que ya salga Más aire Ajá Pero generalmente Vamos al aire Depende del fondo Porque si el fondo Está como lleno de De mucho De cosas No se puede Ajá Por eso es que la mayoría De fotografías Cuando usted quiere hacer Fotos así Busque fondos planos Es decir Una pared blanca Es lo mejor Que usted puede tener Para tomarse una foto De esas O un cielo Por ejemplo En el mar La montaña Son cosas Que se pueden desarrollar Esta otra aplicación Es para Android Es bien sencilla Para cuando usted No haya No tiene mucho De cómo hacerlo Esta es Cámara 360 Ultimate Es súper básico Pero le va a Le va a ayudar Automáticamente A poder Equilibrar Sus fotografías Así que para los usuarios De Android Esta es una aplicación Que funciona Muy bien Y es súper eficiente Porque al final del día Les permite sacar Fotos en RAW Fotos en GPG En GIF Y todas estas En todos estos formatos Que los puede utilizar Para después Entonces Si usted siente Que le cuesta mucho Con la aplicación nativa Váyase a esta aplicación Que la va a poder bajar En el idioma de Hola El Salvador En JPG Vaya Y los KIF Sí porque ahí Perdí Dijo foto Disculpen pues Usted y yo sabemos Fotos Así es Vaya Porque me hicieron sentir mal La aplicación nativa Porque hay gente Que quizás No entendió Ay no De verdad Así de verdad Esta otra aplicación Sí Me van a disculpar Verdad Esta otra aplicación Esta otra aplicación Se llama A ver que aquí tengo Los nombres Lo siento Cámara Cámara FV5 Va Va Cámara KFV5 Cámara Esta aplicación Es muy similar A la anterior Con la diferencia Que aquí en esta Usted sí puede regularle Ciertas cosas Que tiene una cámara Profesional Es decir Que yo sí puedo Administrar el ISO Sí puedo administrar La cantidad de luz Y esa es para Android Y la velocidad Perdón Esa está para Android Puntualmente Solo Android Solo Android Ok Así que hay aplicaciones Que te permiten tomar la foto Desde la aplicación ¿Verdad? Claro Hay otra que solo la agregas Aunque la mayoría Puedes tomar la foto Desde ahí Sí Es que Miren Un buen editor Así es como lo veo yo Un muy buen editor Generalmente no toma fotos Ok ¿Por qué? Porque el software Está pensado A poder agarrar Cualquier fotografía Y arreglarla Ahora Los software Que están Como por ejemplo VSEO O Astrolight Y todas estas Que sí me permite Tomar la fotografía Es porque han logrado Tener Esa doble función Porque yo voy a tomar La foto Y yo voy a estar En el mismo momento Editando Ahora La realidad es O el consejo Más sano es Tome la foto Edite después Aunque tenga La aplicación ¿Por qué Tome la foto? Porque concéntrese En una cosa En que una cosa Salga bien En que su foto Sea perfecta Y ya con eso Entonces se va Al editor Y se va a dar cuenta Que la edición Va a ser más simple Más puntual Que estar tomando Y editando ¿Vean? Y esta es la última Aplicación Que les traía Y esta es Afterlight Afterlight Es muy similar A VSCO Vasco Vasco Ajá Vasco Le dice vasco Pero es que no es vasco Pero Que es muy similar A vasco Pero Afterlight Si tiene Como un poquito Más de aplicación Un poco más de aplicación Tiene más filtros Y tiene Una administración Más completa De la fotografía Y puedo preguntar ¿Por qué No Agregaste Lightroom? Porque Lightroom Se está volviendo De paga Más cara Entonces Adobe En los últimos tiempos Está Desarrollando Toda su tecnología Para que tú Ahora la apagues Si porque yo tengo Por ejemplo Photoshop Express Porque yo lo bajé Y yo dije Por Photoshop Entendería De que cabal Te puedes hacer cinturas No la descargas Si usted piensa Que es eso Porque prácticamente Filtros Ojos rojos Quitar alguna Machina que usted tiene Entonces Han reducido Lo que pasa es que Miren Photoshop Sigue siendo El rey de la edición Junto con Lightroom Lightroom Sigue siendo La aplicación Rey De la edición De fotografía profesional Es decir Que si yo tengo Una cámara de fotos Profesionales Descargo todas Mis fotos Lightroom Es La aplicación Que yo debo De tener Y trabajar En mi computadora Sin embargo Estos eran servicios Que se estaban dando Gratuitos En las aplicaciones Móviles Y ahí estaban Como salteándose La aplicación De computadora Entonces Adobe Decidió Empezar a cobrar Ahora por los servicios De Lightroom Y anda Y anda como por 4 o 3 dólares Al mes Que ya Si tú haces La sumatoria Al año Te sale como Yo un poquito Más caro Entonces No se las he puesto No porque sea mala Sino porque Esto que les he mostrado Si bien es cierto Tiene un cobro anual Es muchísimo más barato De lo que podríamos tener De un cobro de Adobe Sin embargo Si ya la usa Téngala Muy bien Orlando Mil gracias Oye Usted ya sabe Cuáles aplicaciones Debe de bajar No para Pues si vea No para hacerle Liquid Lo que sea No Sino que para mejorar Para hacerle Liquid Así Es que Liquid Yo sé Así se llama La herramienta Yo sabía Ahora ya lo sabe Pero bueno Ahora usted ya lo sabe Y es mejor que descargue Estas aplicaciones Gracias Mañana le hacemos El anuncio Reduzca 30 libras menos Con Photoshop Vamos a continuar Con más de hola Gracias Baby Tiene un primer Bailar Nunca felicidad Sentir mi vida Amar Nos queda de bondad Saber o tu valor Te lleva a explorar Todo tu potencial Con Oye Salvador Oye Salvador Tu revista matutina Que te llevará Mucha alegría Oye Salvador Oye Salvador Buenas tardes, gente. Buenas tardes, gente. Buenas tardes, gente. Deliciosas de manzana con canela. ¡Qué rico! Imagínense qué rico. Sí, miren, nosotros ya empezamos a robarle manzana al chef, como es costumbre, ¿verdad? Parte de sus ingredientes, pero para que usted los tenga en casa, anote o le tomo foto a pantalla. Ahí están ya, bombas de manzana con yogur, yes. Exacto, los ingredientes, mira, súper fáciles. Tenemos pan de caja, preferiblemente que sea integral, dos manzanas, azúcar glass, tres yogur, manzana canela y un huevo. Ese yogur de manzana canela es deliciosísimo. Tienen que probarlo si aún no lo han hecho. Sí, y saben que Dani es la que mejor sabe cuál es la forma rápida de comer yogur, imagínense. Sí, Dani lo sabe. Qué barbaridad. Sí, aquí ya la cachamos. Exacto, ya cachamos todo. Ay, no, perdónenme. Espere, me ayudamos, chef. Lo primero, sí, si quieren me ayudan a picar, ustedes ya saben picar, entonces me van a ayudar a picar la manzana. ¿En qué corte la quieres? Lo quiero en brunoise, por favor. ¿O qué brunoise será? Gracias. ¿Qué es brunoise? En eso también vamos a empezar a hacer nuestro huevo. Espérese, chef, brunoise en cuadritos. En cuadritos pequeñitos. Vaya, vaya, vaya. Minis, minis. Ay, sí, 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 continúe, continúe. A ver, entonces aquí tenemos el huevo, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a batir. Mira, a mí me gusta agregarle siempre un poco de canela, aparte de la canela que va a llevar, que lleva nuestro yogur, ¿verdad? Sí. Un poco de azúcar glas y ya, listo. Y ahí ocupamos, chef. Ahí, me ayudas tú. Ajá. Mira. Ya puede. Y chac, todavía. Me encanta la técnica. Mira la técnica. Ajá. Bueno. Mira, qué batidora. Nada. Aquí tenemos nuestro yogur, vamos a ponerlo porque vamos a sacar. Mira, y lo bueno que se tiene frota al fondo. Ah. Y prueben el de manzana canela, de verdad, yo le estaba diciendo a la Dani, Dani, el de manzana canela, es tan rico. Es que la Dani estaba desayunando, ¿verdad? Sí. Yo desayuné un yogur. Yo me tomé uno de melocotón. Yo uno de cereza me comía. Ah, qué rico. Pero nunca es suficiente. Ah, pues esta es mi receta, chef, porque yo todavía no he comido. Ah, bueno, entonces la vas a disfrutar un montón. Va. Vaya. Entonces, aquí lo tenemos. ¿En qué ayudo? Solo veo. No se me va a ayudar ahí. Ah, va. Porque saben que nuestro yogur sí podemos llevarlo a temperatura. Por todas las opciones que tenemos, podemos llevarlo a temperatura, podemos congelarlo. Entonces, hay una gran diversidad de cómo ustedes pueden prepararlo. Y es algo que me gusta un montón. Es de las formas happy de cómo ustedes pueden comer nuestro yogur. No solo llevarlo del envase a la boca, sino que también podemos hacer un millón de formas. Sí. De cómo lo hemos hecho acá, en la sección más rica de Ola del Salvador. Es decir, en mis cuadritos. Bueno, la Dani ya mezcló el huevo con canela y azúcar glas. Exacto. Ana y Ansi está cortando en cuadritos la manzana. Y ahora, ustedes me van a ayudar. Yo voy a hacer el primero y ustedes van a hacer lo demás. Porque es lo importante de la cocina, que todos hagamos y nos llevemos nuestra experiencia también. Vamos a colocar un poco de nuestro yogur y acá vamos a colocarle más manzana. Vamos a poner uno encima y ahora vamos a cortarlo con un vaso, mira. Oh, la bombita. Aunque, exacto, aunque hay diferentes formas de cómo ustedes pueden hacerlo. Recuérdense que hay también elementos, pero para no gastar. Pero yo lo haría así, ajá. Para no gastar más, lo que pueden hacer es hacerlo tal cual. Ahí te quedan las bombitas. Miren qué bonito. Ajá, entonces acá lo vamos a sellar. Yo vi una, sí. Ajá. Pero, ay, no, yo ahorita le quiero poner de todos los tipos de yogur ahorita. ¿Verdad que sí? Quiero uno de vainilla, pero que adentro lleve como un topping de jaleí. No, ¿saben qué otro? Y ese me fascina, el de higos. Ay, qué río. Qué cosa más espectacular. El de higos es espectacular, igual que el de sábila. Me gusta el de pichón. Ay, el de sábila también. El de uva también me gusta. Ah, vaya. Ay, como una jalea de uva. Sí, en ese estamos en chocale. Sí, vaya. Enseñé, Dani. Ahora vamos a colocarle acá. Dani, ya no te subió el huevo. Ya no te subió el azúcar gláceo, Dani. Sí, Dani. Ya no hay azúcar gláceo. Yo creo que todos estamos en proceso de dieta. Traigan azúcar gláceo. Vaya. Entonces acá vamos a ponerle, exacto, vamos a ponerlo. No lo metió en el huevo, sino que solo le puso un poquito. No, solo un poquito encima, mira. Entonces acá lo vamos a poner, tal cual a que empiece a dorar y listo. Así que ustedes me van a ayudar con lo demás, ¿le parece? Sí. Ok. ¿Hago yo entonces el otro? Usted hace el otro, exacto. Ok. Tú hace el otro mientras yo estoy cortando. ¡Pame, qué nervios! Pero lo voy a sacar aquí, quizás una tabla, Pame. Aquí tenemos, recuerden que tenemos más tablas para que tengamos espaso. No está caliente, no se preocupe. Por la contaminación, no sé qué. Contaminación cruzada, ¿verdad? La contaminación cruzada es importante. No, pero en los mariscos, en las carnes. En los mariscos, la contaminación cruzada no es solo. Sí, lo sabes. Recuérdense todos ustedes, y acá también vamos a informarlos un montón, la contaminación cruzada no solo se da en carnes, sino que también se da en este tipo de elementos. Porque recuerden, sí, son de diferente familia, no necesariamente las carnes. Hay también contaminación cruzada entre carnes cocidas y carnes crudas. No peo, niña. Niña, yo estoy aquí pasando... Y la Ana que invente, invente. Ajá. Ana, me encanta, qué chiquitita. Claro, es que ya ves que dijo el chef. Es que ya puede. Bruna, Bruna. Bruna, pues, y ya se me quedó que era de cuadrito. Mira, la Pame se necesita fuerza ahí, chef. Pero ella sí ya tiene fuerza. Y recuérdense que es la forma happy de comer. ¿Sigo cortando más? Va. ¿Sí? Muy fuerte. No, ahí está. ¿Sigo con más, chef? ¿Esto manda? Sí, sí, sí. Le hago así tipo las empanadas, ¿verdad? Tipo las empanadas porque así no se nos sale nuestro relleno. Sí, hago eso. Estoy impactada, fíjate ahorita cómo lo hizo la Pame. Y miren, ¿saben qué me gustan de nuestros productos? ¿Por qué no vi cómo lo hizo? Bien bonito. Le puso de todo, de todo. Pame. Entonces tú vas a cortar para que yo vea la pan. Así que ¿qué es? ¡Ya es bien! Sí, nuestros productos me gustan un montón de cómo podemos hacerlo y cómo podemos integrar a nuestros niños porque es una forma muy importante como Yogurt Yes hace que la familia esté unida en nuestro hogar. Y cómo nosotros podemos llevar la gastronomía al siguiente nivel porque los niños también deben de empezar a llevarse a la cocina para que sea como que más integral. Exacto. Ahí está. Y es una forma diferente de comer Yogurt, que me encanta. Qué bonito te quedó, Pame. Oh, Dios. Pame, qué bonito. Miren, 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 miren. Bien bonito le quedó. Y usted también, Dani, usted va a hacer el otro. Vamos a hacer uno cada uno. Dame aquí canela para ponerlo. Jesús. Bueno, llegó la hora. La mía puede ser una bomba derretida, chef. Fíjate que eso le voy a decir. ¿Saben que cuando nosotros llevamos, también podemos llevarlos al horno o a las freidoras de aire? Ah, bueno. Este producto podemos llevarlo así, lo hacemos en sartén para que ustedes en casa lo hagan súper fácil, pero también podemos hacerlos en freidoras de aire, podemos hacerlo en el horno tal cual, solo que no nos subamos de 200 grados porque a 200 grados ya empieza como a quemarse todo, ¿vea? Ok, la mayoría tiene hornos, yo creo que podría funcionar con el horno. Sí, claro, definitivamente. Ay, no, yo siempre por pasta ya le puse demasiado, chef. Si tuviera un hijo yo le pondría esta merienda. Se me va a salir de la burbuja. Y va a ser divertido para él también porque va a haber ese lado happy. Ese lado happy que de verdad Yogurt Jess lo busca y nosotros nos encargamos de llevarlo a la cocina y hacerlo de una forma facilísima. Vea que mucho estresamos, chef. No, no se preocupe. No se preocupe. Vaya, ahí están nuestras bombitas y lo podemos hacer. Vamos, Dani, ahí va la Dani, ¿ve? No, pero ¿y cómo no? Si está bien regordete, se le va a salir. Usted solo, sócalo bien, sócalo bien y listo. O apretalo así primero, ¿no? Mucho le pusiste. Sí, le puse mucho. No, no, le puso mucho. No, está rico, Dani, sí. Y aquí de un solo, sí. No, apretalo hacia abajo. Ajá, vaya, hoy sí, denle vuelta. Si ustedes no quieren hacerlo con vaso, también saben qué, pueden ir a una ferretería y comprar de los tubos. Ah, sí, ajá. Solo los lavan bien, los cortan y ya con eso pueden cortar. Sí, pero incluso podemos darle formas, ¿verdad? Con eso lo pueden hacer, o sea, de verdad, la cosa es que ustedes en la cocina experimenten así como con todos los sabores que tenemos. Yo siento que si se nos quedó ahí pegadito, podemos ocupar el cuchillo así. Sí, claro, claro, claro. Y saben también, para los que están como en régimen de dieta, que no lo dejamos ni en vacación, tenemos gran variedad de yogurts. Tenemos los que son sin azúcar, los que vienen endulzados con el otro endulcorante, entonces tenemos una gran variedad de cómo podemos hacerlo y los rellenos también los podemos hacer hasta con kiwi. Sí, y yo creo que un yogur es bien refrescante cuando uno está en el marzo. Ay, sí, definitivamente. Sí, y aquí están quedando nuestras bombitas. Sí, mira, estás también gorda. Entonces ya vamos a saber cuál es el suyo, Dani. El gordito. El gordito. ¿Ya qué? O le podemos poner gorditas de yogurts. Ah, sí, también gorditas de yogurts. Gorditas, qué rico. Lo voy a poner aquí bastante para que no se me abra porque ya... No se va a abrir porque ya lo selló. Hoy le toca a Ana hacer el suyo. No sé qué tan bien sellado. Tenía que apretarlo muy bien. Y aquí le pongo canela, no. No, 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 eso lo vamos a poner después. Yo le puse canela, mía, pero... Lo vamos a bañar. Lo pongo acá abajo. Sí, póngalo boca abajo. Vete. ¿Vieron qué intensa? Esa intensidad de vacación, literal. Ahí, Ana, usted le toca hacer el suyo. Ana, voy a seguir partiendo. Ya solo esta, Dani. Ya solo esta le queda. Ya lo dejo. Los pasos, va, me irme diciendo los pasos porque no me... Ahí está el pan. Ahora tienes que aquí en medio poner una cucharada de yogurts de manzana canela. De manzana canela. Ahí está. Es que es manzana canela. No le pongas mucho, no. Va ahí. Pues no vas a subir. Ahora la manzana. Ahora los trocitos de manzana. Sí, correcto. Poquitos, poquitos. Ahí está el ligo, le pongo un poquito más. Yo creo que ahí está bien. Va. Y ahora otro como sándwich. Aquí. Y cortamos con el vaso. Y cortas con el vaso. El circulito que se vea como la bombita. Bien. Ay, no, a mí me dio tanto miedo ese paso. De verdad. Sí. Yo siento que si está bien difícil de cortar, bueno, yo le metí el dedo, ¿verdad? Ajá. Pero si no, el cuchillo también nos puede ayudar. Sí, le puedes poner el cuchillo. Aquí voy a hacer otro para cuchar. Si usted anda enamorado, puede hacerlo con un molde de corazón, ¿verdad, Che? Justo. Vaya, muy bien. Muy bien. Para que no se desperdice las orillas. Es mío todo masticado, quedó, Ana. Qué perfecto le salió. Vaya. Y ahora, hasta sellado está ya, le voy a decir. Vaya, ve. Imagínese, Ana. Súper bien, Ana y Ana. Ah, caray. Ah, caray. Es que yo le dije. Es que yo le dije. ¿Quieres que lo selle o no lo sello? No, yo digo que ella no lo selle. Sí. Ahora tenemos que ponerle el huevo. El huevo es súper importante que ustedes se lo pongan. El huevito. Porque lleva canela, lleva un poco de azúcar. Técnica, ¿verdad? Usted tiene técnica, qué bárbaro. Ya sacó el mío, así el gordo ese, ¿verdad? Que está ahí. El huevito. Que para estarlo poniendo ahí, mejor le hago así un solo chef. Va. Hágame uno bien gordo, pues. Hasta voy a pachar el pan para que salga más gordo. Y lo pongo. Ahora lo ponemos a cantar. A ver. Ahí está, Ana. Muy bien. Usted dijo que sea bien. Nosotros lo dejamos que esté y listo. Ponele huevito, ve. Vale, voy a ponerlo. Ya que te llenaste la mano. Que seamos creativas, dice. La más creativa. Entonces, igual, niño, quiero comentarles algo. Vamos sirviendo, chef. Vamos sirviendo. Yo necesito ver cómo queda esto. Mira, tenemos un grande chongue aquí. Yo ya lo quiero comer. Exacto. Entonces, miren, ahora para el momento de servir, le vamos a agregar acá en nuestro un poco de canela, un poco de azúcar glass y ya vamos a decorar con ellos. Ya lo podemos probar. Ahorita lo vamos a probar. Y ya, listo. Queda delicioso. Vámonos, y la foto. Y la foto para nuestras bombas deliciosas que ustedes pueden hacerlas en casa y disfrutar ahora en vacaciones. La Dani está haciendo uno extra de azúcar glass. Solo de azúcar glass. Usted le puso extra, súper extra. A ver qué tan gordo que era. A ver, qué delicioso. Qué riquísimo. Estas bombitas de yogurt con manzana gracias a Yogurt Jess. Está instagrameable, como dicen. Para que usted coma happy con sus hijos. En estas vacaciones hablábamos de cosas productivas que podemos hacer. Y creo que en la cocina es muy aplicable. Sí, mira, es súper aplicable como ustedes pueden hacerlo en casa. Gracias a la gran variedad que tiene Yogurt Jess con todas sus variedades. Y hay para todos. Para que todos disfrutemos. Chep, esta me salió gordísima. Ay, no, me encantó hacer esta. ¿Cómo vamos? Me encantó, me encantó. Gracias, chef, por acompañarnos. Gracias, chef. Este es el momento happy. Recuerden carlosroque.chef en Instagram. Bueno, en lo que ellos se quedan haciendo más bombitas, nosotros lo probamos acá. A ver. ¿Qué tal sabe? ¿Qué tal? Delichos. Qué rico, chef. Y es integral, es integral. Mire, voy a hacer esta bien rellena de huevo. Qué delicioso. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Está súper rico. Ya venimos. Pasa a tu supermercado o tienda favorita y descubrí Jessland, helado divertido de Yogurt Jess. Come happy con Yogurt Jess. Presento. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Sentir mi vida mal, nos llena de bondad. Saber o tu valor, te lleva a explorar todo tu potencial. Como el salvador. Oh, el salvador. Tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Oh, el salvador. Oh, el salvador. Good morning, people. Continuamos con más aquí en El El Salvador y por supuesto que no puede faltar nuestro Notiola. Y déjenos comentarle que la NASA ha hecho un nuevo descubrimiento que nos deja impactados. Y es que, ¿sabe? Ha descubierto que existen más de 5.000 mundos. ¿Se imagina usted? Más allá de nuestro sistema solar. Y es que ahora dicen que existen más de 5.000 planetas confirmados y están más allá de nuestro sistema solar. La más reciente incorporación de 65 exoplanetas al archivo de exoplanetas de la NASA contribuyó al hito científico. Este archivo alberga los descubrimientos de exoplanetas procedentes de artículos científicos revisados por pares que han sido confirmados mediante múltiples métodos de detección de estos planetas. Han comunicado. No es solo un número. Cada uno de ellos es un mundo nuevo. Un planeta totalmente nuevo. Y así dicen que se emocionan con cada uno porque no saben nada absolutamente de ellos. Actualmente vivimos en esta época dorada en el que el descubrimiento de exoplanetas. Aunque también la existencia de planetas fuera de nuestro sistema solar ya se había propuesto anteriormente. Y ciertamente se habían representado en la ciencia ficción. Pues estos mundos no se descubrieron hasta la década de 1990. Esta diversidad de exoplanetas representan poblaciones de planetas diferentes a todo lo que se encuentra en nuestro sistema solar. Entre ellos se encuentran mundos rocosos más grandes que la Tierra, llamados supertierras. También subneptunos que son más grandes que la Tierra, pero más pequeños que Neptunos. Y Júpiter calientes y abrazadores que empequeñecen al mayor de nuestro planeta del sistema solar que orbita estrechamente alrededor de estas estrellas anfitrionas. Así que es muy emocionante porque eso va más allá de nuestro sistema solar, ¿verdad? Quiere decir que puede existir planetas más grandes, más chicos, pero puede ser alguno parecido, digamos, a la Tierra. No tienen un astrosol tal cual, ¿verdad? No es el mismo movimiento que hacen. Así que para la NASA esto es algo bastante nuevo porque examinar cómo es la vida allá, si hay vida o no. Bueno, esto va a ser algo totalmente nuevo. Vamos a seguirle el rastro porque por cada uno de estos planetas pues vamos a seguir teniendo un dato. Bueno, y en otro tipo de información, pero relacionada a la tecnología, ¿se acuerda usted de aquellos teléfonos al principio que parecían del tamaño de un ladrillo? Que solamente tenía brillito la pantalla y que jugaba ciertos juegos ahí súper bien famosos. Pues fíjense que esto alertaron a las, digamos, a las autoridades de Google porque se dieron cuenta que el resurgir de estos teléfonos simples no los vamos a llevar de otra manera, sino que los vamos a llamar teléfonos simples, están viviendo este renacimiento. Y lo que pasa es que las búsquedas en Google sobre estos aparatos aumentaron un 89% entre el 2018 y el 2021. Y aunque las cifras de ventas son difíciles de obtener, un informe señala que las compras globales de teléfonos simples debieron alcanzar los mil millones de unidades hace el año pasado. Fíjese frente a los 400 millones del 2019. O sea que esto quiere decir que sí existen todavía estos teléfonos. Mientras tanto, un estudio del 2021 realizado por un grupo de contabilidad indica que uno de cada 10 usuarios de teléfonos móviles en Reino Unido tenía uno de estos aparatos. Y es que parece que la moda, la nostalgia y su aparición en los videos de TikTok tienen un papel que desempeñar en este resurgimiento de los teléfonos simples. Muchos de nosotros sabemos que tuvimos un teléfono de estos como nuestro primer móvil. Yo, pues sí, fue uno de mis primeros teléfonos también, por lo que es natural que sintamos cierta nostalgia por esos clásicos. Dicen que fue un relanzamiento en el 2017 de este teléfono Nokia 3310 comercializado por primera vez en el 2000 y uno de los móviles más vendidos, lo que realmente propició el renacimiento. Este Nokia impulsó como una alternativa asequible en un mundo lleno de móviles de alta especificación. Agregan también estos investigadores que es cierto que estos teléfonos no pueden competir, obviamente todos sabemos que nos surgimos modelos premium de Apple y Samsung en lo que respecta al rendimiento o la funcionalidad. Pueden ser eclipsados en áreas igualmente importantes como la duración de la batería y la durabilidad. Increíble, ¿verdad? Han resurgido estos teléfonos simples entre este periodo de tiempo, en 2018 hasta este año han sido vendidos mil millones de estos aparatos. Y bueno, vamos con otra noticia, fíjense, y esta es un poco lamentable o bastante lamentable, mejor dicho, preste mucha atención porque tal vez ayuda a hacer conciencia sobre lo que contaminamos el planeta. ¿Sabía usted que toda esa basura que nosotros tiramos y esos plásticos que tiramos ya ha sido encontrado en el torrente sanguíneo de los humanos? Les cuento un poquito respecto a esta noticia, fíjense de que microplásticos se han detectado en lugares recóndidos del planeta como el Círculo Polar, Ártico o el Éverest, pero también en los estómagos, imagínense, de tiburones o pingüinos y en heces humanas y placenta incluso. Pero ahora este estudio demuestra por primera vez que también pueden hallarse en el torrente sanguíneo de personas. Los responsables de este trabajo han sido las investigadoras Heather Leslie y Marjala Moore de la Universidad Libre de Ámsterdam, quienes constatan que minúsculos trozos de plástico provenientes de nuestro entorno vital han sido absorbidos por el torrente sanguíneo humano. Los resultados, fíjense, también forman parte del proyecto Inmunoplast y se publican en la revista científica Evidentment International, trazas también de micro y nanoplásticos. Para llegar a sus conclusiones, el equipo investigador desarrolló un método analítico para establecer el nivel de trazas de partículas micro y nanoplásticas en la sangre humana. Este método se aplicó a la sangre de 22 donantes anónimos y se examinó para detectar la presencia de cinco polímeros diferentes, los componentes básicos del plástico. También se determinó el grado de presencia de cada uno de los polímeros en la sangre. Según este análisis, tres cuartas partes de los sujetos analizados parecían, imagínese, tener plásticos en la sangre. Así señalaba la universidad en un comunicado diciendo que esta investigación asegura, es la primera en demostrar que las partículas de plástico pueden acabar en el torrente sanguíneo humano. Así que los indicadores anteriores de esto provenían de experimentos de laboratorio, pero la investigación actual demuestra que las personas absorben estos microplásticos de su entorno en su vida cotidiana y que las cantidades son medibles en su sangre. La concentración global de partículas de plástico en la sangre de los 22 donantes ascendía a una media de 1,6 microgramos por milímetro, lo que es comparable a una, escuche, cucharadita de plástico en mil litros de agua, es decir, 10 bañeras grandes. Una cuarta parte de los donantes analizados no tenía cantidades detectables de partículas de plástico de ningún tipo. Imagínese qué fea esta situación, que ahora contaminamos tanto el planeta que incluso hasta nuestro torrente sanguíneo absorbe esas micropartículas de plástico. ¿Por qué les mencionaba yo que ayudaría a hacer conciencia? Pues la culpa la tenemos nosotros por toda esta contaminación. Hay que consumir menos plástico y hay que botar la basura en su lugar. Y bueno, por supuesto que siempre le traemos excelentes recomendaciones. Ahí estaba nuestro notiola para poder tomar conciencia. Y sabe, para mantener nuestro cuerpo con mucha energía, bastante saludable, vamos a hablar acerca de esas frutas de verano que no pueden faltar. La naturaleza proporciona una serie de alimentos diferentes en cada estación del año y el verano no es la excepción. Para los meses de calor se pueden encontrar muchas frutas de temporada. Sandía. El color rosa de su pulpa se debe a la presencia de helicóptero. Es un pigmento con capacidad antioxidante. Es una de las frutas con mayor contenido de agua, 93%. Por ello su valor calórico es muy bajo, apenas 30 calorías por cada 100 gramos, por lo que es ideal para combatir la sed. Melón. Su bajo aporte en calorías y azúcar, así como su alta cantidad de agua, lo hace una fruta recomendada para niños, adultos e incluso para personas con diabetes. Su alto contenido en potasio potencia su acción diurética y favorece la eliminación de líquidos, contribuyendo a la prevención de enfermedades cardiovasculares, edema, hiperglycemia y gota. Mango. El mango, considerado el rey de las frutas en la India, es una excelente fuente de beta-carotenos. Aportan cantidades importantes de vitamina C, además de suministrar potasio, magnesio y fibra. Es una fuente excelente de vitamina A, buena fuente de fibra, ácido fólico, vitaminas B, C y E. Manzana. La manzana es un desintoxicante del hígado gracias a su contenido de cisteína. Además, ayuda a mejorar la memoria y activar las funciones cerebrales debido a su contenido en fósforo. Es una buena fuente de fibra soluble, la cual puede ayudar a mantener estables los niveles de colesterol y glucosa sanguíneos, por lo que también es útil en la prevención de la diabetes tipo 2 y de las enfermedades cardiovasculares. Piña, favorece en la prevención de enfermedades crónico-degenerativas y contribuye a la formación de colágeno. Es fuente de vitaminas y minerales, contribuye al buen funcionamiento del aparato digestivo y a mantener la línea por sus propiedades diuréticas, rica en hidratos de carbono de absorción lenta. Posee proteínas vegetales y abundante en potasio, yodo y vitaminas A, B y C. Y ahora les cuento que Zetaga siempre está cerca de los salvadoreños, nos sigue atendiendo y abasteciendo El Salvador y solamente debes llamar al call center marcando el 22-067-1000. Es fácil aprendérselo, lo repito, 22-067-1000. Tu llamadas, solicitas tu tambo de gas en cualquiera de sus presentaciones y listo, te lo llevan hasta la puerta de tu casa sin que tengas que salir. Y además en cada compra que realices, ganas Zeta Puntos por cada libra, los cuales puedes cambiar en todos sus centros de canje a nivel nacional por productos muy útiles para tu hogar. Recordemos estos horarios de atención del call center de Zeta Gas que son los siguientes. De lunes a sábado de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Si hay algunos centros de canje donde ya pueden llegar a cambiar todos esos Zeta Puntos, y son los siguientes. Pueden visitar las estaciones de Santa Ana, de San Miguel, de Ilopango, de Apopa y también la sucursal en Metapan. Recordemos, más información al 22-067-1000. Y no olvides que Zeta Gas premia tu lealtad. ¿Cómo la premia? Con todos estos increíbles productos que usted va a poder encontrar en las diferentes sucursales de Zeta Gas. Así que vaya ya si ya cumplió, ¿verdad? Con todos esos Zeta Puntos, si ya los vino acumulando, es momento para que usted vaya a canjearlos en las diferentes sucursales y va a poder encontrar estos y mucho más. Con esta información, continuamos con más de Hola. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, no llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial con Hola El Salvador. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Y continuamos con más aquí en Hola El Salvador y vamos con este tema tan interesante. ¿Cómo ser productivos en vacaciones? Y como le mencionaba en la mañana, por hacer cosas hay muchas. Pero ¿cómo nos podemos programar? Pues ya tenemos aquí a nuestra invitada, nos vamos a ir a ver esta nota y luego venimos con el tema. Hola El Salvador. ¿Cómo ser productivo en vacaciones? Si algo caracteriza a las vacaciones, es decir, adiós a la rutina, despedirse del estrés es requisito indispensable para recargar las pilas. La regla número uno es disfrutar. Aprovecha para organizar y realizar actividades placenteras. Es un buen momento para practicar tus hobbies y divertirte sin estar pendiente de nada más. Hacerlo te ayudará a reparar cuerpo y mente. ¿Cansados tras el largo periodo laboral? La regla número dos es sencilla. Cierra el ordenador y desconecta el móvil. Apaga todos los dispositivos y olvídate de las redes sociales. Será difícil ignorar algunas cosas, por ejemplo las fotos o las actualizaciones de estado. Pero para aprovechar realmente el periodo vacacional, es imprescindible limitar el tiempo que dedicamos a estar conectados. Por otra parte, que podemos trabajar a distancia no significa que debamos hacerlo. Al contrario, no solo adelantaremos trabajo, sino que a medio plazo estaremos mermando nuestra productividad. Reduce tu tiempo virtual y notarás el beneficio. Nos vamos de vacaciones y nuestro equipo debe estar informado. Especialmente si estamos al frente de un negocio o somos responsables de un departamento. Hay personas que dependen de nuestro trabajo, por lo que lo menos que podemos hacer es informarles de nuestra disponibilidad. Hacerlo, además, nos tranquilizará y será bueno para nuestra serenidad y nos permitirá disfrutar más. Escribe un mensaje de Out of Office para notificar a quien te escriba que no estarás disponible y ofrece un contacto alternativo al que pueda dirigirse. Es verdad, las vacaciones son para descansar. Sin embargo, una pequeña rutina de ejercicio físico ayudará a nuestro cuerpo a activarse y a la larga redundará en beneficios de nuestro descanso. Si además te propones convertirlo en un hábito para el resto del año, será muchísimo mejor. Y bueno, ya tenemos aquí con nosotros a Flor Ventura. Ella es certificada en psicología positiva. Y nos viene a decir, ¿verdad?, cómo podemos ser productivos en nuestras vacaciones. Y no se preocupe que no estamos hablando de trabajar más. ¿Cómo está, Flor? Sí, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo súper contenta de estar aquí, como siempre. Y además, en vacaciones, para dejar un mensaje y que la gente disfrute al máximo estos días. Bueno, primero vamos a hablar que las vacaciones son muy importantes. De hecho, la OMS, que es la Organización Mundial para la Salud, y muchas otras organizaciones defienden el espacio de las vacaciones. Antes aquí, niñas, uno, por ejemplo, le podía decir al jefe, mire jefe, fíjese que yo quiero más dinerito y quiero trabajar las vacaciones. Y el jefe te dice, ah, bueno, y puedes trabajar las vacaciones y efectivamente había más dinero. Pero de un tiempo para acá las leyes han cambiado y prácticamente obligan al patrono a que le dé el tiempo de vacación y obligan al empleado a que tome ese tiempo. Porque se ha demostrado que el espacio de las vacaciones es muy saludable y nos permite incluso después ser más productivos. Porque si nosotros estamos bien, nuestra productividad aumenta. Pero si nosotros nos quemamos, como decimos en Buen Salvador, estamos ya quemados, hartos, ya no aguantamos, agotados, cansados. Y no solamente del trabajo como tal, porque las vacaciones también son de todo. Son a veces del colegio, de las tareas de los niños, de estarlos llevando, del tráfico, de los mandados. O sea, ese periodo de vacaciones no solamente tiene que contemplarse para la gente que tiene un empleo, es básicamente para cualquiera de descansar de esas actividades habituales. Cotidianas, ¿verdad? Hablemos ahora, cuando yo estoy en vacaciones, como estamos hablando de estas, que realmente no son muy largas, son algo cortitas, ¿cómo podemos hacer para sentir que sí estamos haciendo algo por nuestra vida? Porque hay gente que así, ¿verdad? No le gusta estar haciendo nada, sino que estoy haciendo algo de mi vida, pero no estresándome por el trabajo, porque me hace falta algunas cosas. ¿Cómo podemos alcanzar esto? Primero quiero comentar eso que vos dijiste. Hay muchas personas que somos tan eléctricas, que cuando nos dicen, vaya, estás de vacaciones y hoy no vas a hacer nada. No podés. Uno se queda de todo. Y yo, ¿qué hago? No, te da como, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer nada? Ajá, y ajá, ¿qué voy a hacer? Entonces, cada quien tiene que ajustar las vacaciones a su personalidad y a sus necesidades. O sea, de verdad, a alguien que vos le digas, no vas a hacer nada y vas a acostarte tres días enteros a ver televisión, puede decir, me encanta, y otra gente que dice, yo que voy a hacer tres días acostados en la cama, ¿verdad? Entonces, hay que hacer algo también bien personalizado, que cada quien decida de acuerdo a sus gustos y las necesidades. Pero si acaso queremos ser productivos y queremos dedicar un tiempo, pues se puede haciendo algunas cosas que nos plazcan, que no podemos hacer normalmente en nuestro día a día. Por ejemplo, yo les contaba a ustedes que en una vacación, cuando yo tenía 15 años, yo aprendí a manejar. Entonces, mi mamá me enseñó a manejar a mí y no teníamos tiempo en otro momento. Pero entonces, en la vacación, fue un momento perfecto y tenía libre, yo tenía libre, todo estaba vacío, entonces era más fácil agarrar las calles y aprendí a manejar. Entonces, sí hice algo útil que no podía hacer en otro momento y que me sirvió el resto de mi vida. A veces, por ejemplo, hay personas que quieren remodelar su casa. No remodelar para ponerla preciosa, a veces tienen una fuga de agua y no pudieron repararla. Tienen algo que pintar y nunca les queda tiempo, pero algo que les da placer, por ejemplo, venir y, vaya, vamos a pintar así como en postal de abuelito. El abuelito y el hijo van a pintar la cerca, vaya. Es una actividad familiar, de unión. Te puede ayudar hasta distraerte, ¿verdad? Porque es algo que no es cotidiano. O, por ejemplo, tenías un cuadro que empezaste a pintar hace mil años y lo dejaste tirado por falta de tiempo. Entonces, te sentás, pones tu musiquita, te agarrás el pelo y empezás a pintar. Es tu espacio, tu tiempo, en tu vacación de algo que tú querés hacer, que al final también tiene una productividad. No es que todo lo que tengamos que hacer en vacaciones tiene que ser productivo. Eso es bien importante. A nosotros de mamá nos da una gran angustia de ver que el hijo no hace nada. O sea, cuando el hijo no está haciendo nada, yo soy todavía... Boca abajo hasta las 11 de la mañana. Todavía soy un poquito de mamá de eso. Y entonces vos decís, hijo, y que no estás haciendo nada. O sea, te da... Te da... Te da así como... Entonces, ¿qué estás haciendo? Y a veces también no hacer nada es parte de la vida y tener esos espacios donde hoy, en este momento, yo no estoy haciendo nada porque me estoy recargando. Pero si ustedes quieren hacer algo productivo, se puede hacer, como les decía, remodelar casa. Hacer clases. Por ejemplo, hay gente que dice, yo siempre he querido tocar un instrumento y ahorita tengo tiempo libre. Voy a poner YouTube, voy a ver un tutorial para poder hacer. Que estas, de repente, que te mandan a clases de... No me acuerdo, he olvidado el nombre. ¿Cómo se le dice? Clases de verano. De clases de verano. Ajá. Es una muy buena opción para los niños, sobre todo. Es una buena opción, normalmente las clases de verano aquí en nuestro país se dan en dos momentos, para los colegios bilingües en mitad del año y para los colegios con sistema nacional al final del año. Y es una buena opción para las mamás que no hayamos que hacer con los niños en la casa tanto tiempo y entonces es perfecto porque tienen alguna actividad donde están invirtiendo, están aprendiendo. O aprenden otro deporte. Yo creo que nadar sería algo productivo. Yo me acuerdo que mi papá una vez me mandó y hacía natación y tenis en unas clases de verano. Hay gente que hace caballo. En este periodo de Semana Santa que es tan corto, por ejemplo, hay gente que ha sacado su licencia de buceo en estos tres, cuatro días. Intenso. Le meten, por ejemplo. Hay gente que va a tomar clases de surf. Yo creo que yo me siento mal porque nos puedo surfear. Yo creo que todos deberíamos de poder surfear teniendo esas playas tan lindas aquí. Deberíamos de poder surfear. No todos traemos, pero no se sienta mal. No todos traemos. Yo digo que deberíamos de. Pero bueno, entonces alguien puede decir voy a practicar un nuevo deporte, voy a comenzar un nuevo proyecto. Yo tengo una amiga que de repente su empresa nació de un momento de ocio donde no había tanto abuya, donde no había tanta gente. Y entonces ella tuvo el tiempo para sentarse y agarró su compu y se empiló y empiló y empiló y empiló y sacó su proyecto. Entonces sí puede ser productivo, pero si no lo va a hacer, no se preocupen. No se sientan mal. No todos tenemos que producir. Pueden, por ejemplo, tomar clases, pero algo que les guste. O sea, no tomar más clases. Imagínate, ay, no sé. Yo soy economista, entonces voy a tomar otro curso de economía. Es como un poco más de lo mismo. Yo estaba pensando en que podía ser un menú para la semana. O sea, y organizarme para ya tener como las comiditas y todo. En eso se me ocurrió, ¿verdad? Ahorita que podía ser productiva. Podría ser una inversión de tiempo. La bendita limpieza general también. Ay, sí, miren, sacar todo ese montón de chunches que uno va guardando y que hay que sacar. Y que uno tiene ahí que dice algún día lo voy a ocupar y se están pudriendo. Y miren, hay un montón de cosas que la gente necesita, otras personas con menos recursos o que no tienen eso. Pero ropa, zapatos, sillas, mesas, cacerolas, cocinas viejas, ropa de cama, toallas, todas esas cosas. Hay muchos lugares que reciben esas cosas y que, es más, si quieren, donenmelas. Y yo ya se las voy a ubicar adónde. Pero hay muchas necesidades y tenemos esas cosas guardadas, agarrando polvo, ácaros, cuando se pueden utilizar. Entonces, pero tiene que ser algo que te guste. Tiene que ser algo que a vos te apasione. Por ejemplo, hay gente que le encanta limpiar. O sea, que limpiar te permite. Descansar. ¿Vos qué te gusta, por ejemplo? ¿Qué te gusta hacer algo? ¿Qué te gusta? A mí, algo que de verdad me relaja. Yo soy de las personas que puedo pasar en mi cama sin hacer nada. ¿Viendo tele? Viendo tele. Yo tengo una mesita que la compré hace poco, pongo un peluche todo guango y ahí pongo mi teléfono. Que como se puede ampliar así, yo soy la más feliz. Y ahí lo dejo. Y ahí estoy. Y yo soy, ahí siento que me estoy recargando, recargando, recargando. Yo sí necesito salir. Bueno, la próxima vez, a ver, a mí sí me gusta más la aventura, pero despejar como la mente. Así, necesito salir. A que te dé el aire. Sí, porque en algún momento en la casa estoy toda la mañana, pero en la tarde es como, quiero ir a hacer algo. Pero no de trabajar, sino que tal vez ir, no sé, a la playa, conocer algo. Necesito hacerlo. A mí me encanta maratonear series. Yo soy como de la Dani. Yo me quedo en la serie. ¿Y lo ves en el celo o lo ves en la tele? No, en la tele, en la tele. Sí, sí, sí. En la tele, yo con mi esposo ahí, feliz, como el chuchu. Ya, ¿qué pasa feliz? Yo sola. ¿Saben? Lo siento, Dani. A mí, por ejemplo, lo que me parece útil hacer en mi tiempo libre, yo tengo muchas fotos de mis hijos, de Beto, de todo. Entonces, me gusta sentarme y agruparlas y ponerlas como en archivos, en carpetitas y ponerle el nombre. Ay, siento un gran alivio. Siento como que saber qué ordené y siento un gran alivio. Entonces, ese tipo de cosas. Hay gente que no le gusta. Hay gente que tiene ahí ni mil ochocientas fotos. Y yo, a mí no, me gusta tenerlas ya abajo y ordenadas. Y cuando yo quiero acordarme de cumpleaños del niño número cinco, entonces ya voy y sé dónde están. ¡Guau! Pero muy linda. Cada quien tiene que buscar qué le gusta y aprovechar el tiempo libre. Y además, el tiempo libre es libre también para compartir con otras personas. Traten de aprovechar ese tiempo para hacer cosas que no pueden hacer. Por ejemplo, ir a ver a la tía que nunca van a ver, sacar a pasear a su mamá que no la sacan nunca, salir a jugar con los niños, que los niños tienen un año de estar pidiendo que quieran ir al mar, entonces llévenlos al mar. A los abuelitos también, a los ir de lejos. Los abuelitos que están en el pueblo y hay que ir a verlos, queremos comer algo rico. Hay gente que le encanta cocinar y que ahí se le va, que su placer es hacer unas torres de pescado envuelto y que todo el mundo se los coma, o hacer unos manguitos de miel. Y a mí me gusta comérmelo, pero no me hace feliz hacerlos. Entonces, ¿para qué me voy a poner a hacerlos y me voy a amargar la vacación? Compre, compre, compre. Cada quien tiene que buscar, de acuerdo a su gusto, qué lo hace feliz, qué lo hace desconectarse, hacer ese cambio, porque lo que necesitamos es oxigenarnos. Fíjense que según un estudio, cuando regresamos de vacación, nuestra presión arterial baja el 6%, o sea, estamos más tranquilos, nuestra ansiedad también baja, el estrés baja. Porque es cierto, puede ser que te estresa estar en la casa ordenando cosas, pero otro tipo de estrés diferente al que tenés es trabajando en la oficina. O puede ser que el viaje con los niños, el niño a la playa no fue como tan relax, pero te cambió el mood, o sea, andás como tu mente en otra cosa. Entonces, es importante lograr desconectarse y no hacerlo nada más en Semana Santa. Fíjense que según este estudio, que dice que nuestra presión arterial baja el 6%, también dice que cuando regresamos a la oficina, eso vuelve, o a nuestros hábitos, universidad, colegio, ese porcentaje se vuelve a nivelar a la semana. ¡Qué rápido! O sea, que no nos dura casi que nada. Sí, porque mire, también pasa, a ver si alguien que me está oyendo, que uno dice, me voy a ir de vacaciones, y entonces preparas, te vas a estar metido, ajolotado, tratando de sacar todo para poder irte de vacaciones. Y cuando regresas de vacaciones, tenés tan cargado de trabajo, acumulado, que venías a estar más estresado. Te devuelve todo. Sí, se te devuelve. Sí, son como mil correos. Y otra cosa que no quiero olvidar decir, es que fíjense que las vacaciones pueden ser un detonante de un futuro malo en cuanto a nuestro bienestar. Si, por ejemplo, tú en tus vacaciones tenías un presupuesto para irte a pasar el día de playa con tu familia, a la libertad. Pero dijiste, no, chis, yo me lo merezco, voy a topar la tarjeta y me voy a ir a ruatán. Entonces, después de eso, ese gasto, ese impulso que tuviste, posiblemente va a mermar tu felicidad porque vas a equilibrar tus finanzas en los próximos meses y eso va a generar conflictos familiares, pagos atrasados. Entonces, uno de los temas importantes es invertir el dinero que podemos. O sea, si al final una vacación es desconectarnos, lo podemos hacer en la casa. O si queremos hacer algo así de lindo, de viaje, lo planeamos con mucho tiempo. Y lo ahorramos. Lo ahorramos o hacemos una proyección. Pero no es posible que vengamos y nos disparemos con todo y después estemos sufriendo las consecuencias. O, por ejemplo, pasa mucho en Semana Santa que también sufrimos las consecuencias por estar con excesos. Excesos de alcohol, excesos de alimentos, excesos de sol. Cuántos accidentes, ¿verdad? Entonces, uno que termina todo achicharrado, termina sin pisto, borracho, chocado, vomita. O sea, todo lo malo porque no supiste controlar, digamos, ese periodo de vacación. No es que el mundo se va a acabar, esperemos, ya ha pasado mañana. Entonces, hay que aprovechar las vacaciones pero tratando que al final todo sea de bienestar. O, por ejemplo, cuando alguien piensa de manera muy egoísta, se lleva, por ejemplo, a la familia a pasear al mar y están allá tomando y los niños tienen sueños, se quieren venir y están llenos de arena y el papá no hace caso o la mamá no hace caso. Entonces, ese paseo familiar que podría ser algo súper agradable se convierte en un recuerdo horrible e incluso está en un momento de riesgo para los otros miembros de la familia. Entonces, digamos que como en todo el momento de la vida, hay que ser nice, ser empático con las necesidades del grupo con el que nosotros vamos a andar y que podamos disfrutarlo todos y no que la gente diga, ay, yo me acuerdo, pero la peor vacación de mi vida fue Semana Santa del 2022 porque mi mamá, porque mi papá, porque mis tíos. Y todos tenemos algún recuerdo así de algún momento que no fue tan placentero porque alguien se desequilibró dentro del grupo familiar, hizo algo que no estaba muy bien en las vacaciones. Entonces, ojo con las vacaciones, que sea un momento bonito. Mucha gente también va a hacer actividades religiosas. Entonces, perfecto, es otro momento de conectar con Dios, de estar cerca de tus principios, de tus valores, de tus creencias y que puedas también salirte de la rutina. Van a haber alfombras, van a haber el vía cruz. Hay muchas actividades que se están haciendo en todos los puntos del Salvador. Entonces, qué bueno porque también esa es otra manera de que no tienes tiempo para eso normalmente y dedicas un espacio para tu espíritu que también es crecimiento y acuérdense que somos alma, espíritu, cuerpo. Entonces, también ese espacio para que no te sientas mal, ¿vale? Que vos digas, ay, que voy a perder tiempo en hacer esto. No, hacerlo porque son tus vacaciones y tu cuerpo y tu salud mental te lo va a agradecer. Flor, ¿y con los niños cómo hacemos? Porque de repente hay instituciones, no me va a dejar mentir, que les dejan tareas o regresan a exámenes. Yo me acuerdo que en mis vacaciones yo tenía que pasar estudiando porque cuando yo regresaba yo tenía los exámenes trimestrales. Yo estaba en la maca, me acuerdo, leyendo los libros, el Jaraguá, el Corazón, un montón de libros. Miren, ahí no podemos hacer nada porque tenemos que hablar aquí con toda la gente. O sea, pero ¿cómo le decimos a los niños? Mira, esto es vacación porque ellos dicen mi vacación, yo no voy a abrir el libro. No, miren, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. ¿Cómo vamos a planearlo? Tenemos que salir de eso lo más rápido posible. Ok, entonces es el principio. Porque lo peor que le puede pasar a uno es que uno ya viene reventado del mar, todo mojado, quemado y todavía a esa hora te empiezan a decir, va hijo, vas a sentarse. Y la cartulina todavía se la asombró. No, los papás tienen que programar y decir, bueno, chico, nos vamos a ir estos días, entonces vamos a dejar, salgamos de eso primero. Porque no pueden decirle a la maestra que no lo van a llevar, o sea, realmente a mí no me parece justo, pero al final, como te digo, excede mi capacidad y habrá una razón que no entiendo todavía porque a los niños les dejan en vacación tareas, pero salgamos de eso lo antes posible. Igual cuando dejan tareas fin de semana a los niños. Hay que salir el viernes, porque si no es sábado y el domingo uno está en una gran amargura y el niño después se acuesta anoche el domingo porque uno está haciendo la tarea, al final uno termina haciéndole la tarea al niño porque hay que irse a dormir. Entonces, son cosas que al final no podemos controlar, pero que podemos tratar de hacer antes. Hay algunas cosas, por ejemplo, que hacer, que me imagino que la van a platicar. Hay que revisar los carros, si vamos a salir en carros, hay que hacer bien la maleta. Hay un montón de cosas importantes para que tu vacación sea plena, pero quizá lo más importante es saber que el periodo de vacaciones debería ser algo grato para ti y para los seres con los que tú decidas compartirlo y que trates de hacer cosas que no puedes hacer siempre y que uno se queja que no las hace porque no tiene tiempo y bueno, ahora que hay tiempo, entonces hay que hacerlas, incluyendo dormir. Dormir es algo que tiene que existir. Bueno, entonces aquí encontramos el balance, ¿verdad, Flucita? De poder decir, sí, yo he trabajado durante todo, todo el año y pues estos días de vacaciones yo puedo darme el descanso y es productivo, se refiere a hacer las cosas que lo hagan mejor humano, ¿verdad? Que te complementen. Así que eso es parte de esas vacaciones. Muchísimas gracias. Gracias, Flucita. Y hay un último consejo, recuerden que las mamás normalmente nos cargamos mucho en vacaciones. O sea, nos toca hacer todo lo del año y además en vacaciones nos toca arreglar las mochilas de los niños, ver la ropa que van a llevar, cuidar a los niños, hacer la comida, llevar los sándwiches, hacer los panes. Entonces también que los que me están viendo en la casa le bajen un poquito y le ayuden a la mamá, o sea, que se repartan entre los niños y el papá y el resto de los miembros de la familia porque a veces sí las mujeres venimos agotadas de las vacaciones. O sea, las vacaciones todo el mundo viene feliz y una viene en pedazos. A trabajar más a veces. Así como dicen, necesitamos vacaciones de las vacaciones. Exactamente. Así que bueno, pues que disfruten mucho y que sea de bienestar para toda la familia salvavoreña. Gracias, Florcita. ¿Cuáles son sus contactos también? En Instagram, Flor Ventura Canal y en Facebook, Flor Ventura Oficial. Ahí estoy a la orden por si quieren platicar, pero no en vacaciones. Ay, mira. Ay, no, ahorita no me escriben. Después, el lunes que regresemos. No me buscan, no me escriben. Gracias, Florcita. Gracias, disfruten. Continuamos con más de Hola. Ahorita no bebo. Reír, comer, bailar, nuestra felicidad. Sentir, vivir, amar, nos llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Con Hola El Salvador. Hola El Salvador. Tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Hola El Salvador. Buenas tardes, gente. Y el Instituto Superior de Gastronomía Internacional, Les Arts Culinaires, está de aniversario y queremos seguir celebrando con todos ustedes este primer año. Por eso, ellos han extendido sus promociones hasta el 16 de abril en todos sus diplomados superiores y también cursos cortos. Usted se puede unir, Les Arts Culinaires, un año revolucionando la gastronomía. Si usted quiere unirse, los contactos son el 2250-6600. Escuche bien, 2250-6600 para que usted forme parte de la familia de Les Arts Culinaires y pueda revolucionar en el mundo de la gastronomía. Así que ahí les queda esta recomendación. Nosotros así continuamos con más de Hola El Salvador. ¿Qué tipos de traje de baños hay? Para los gustos, colores. Y esta famosa frase aplica literalmente para todo, incluyendo los tipos de traje de baño. Descubramos en Hola El Salvador la gran variedad de trajes de baño para que después podamos escoger el ideal para nosotras. Bikini tipo triángulo, el básico por excelencia y es el que todas debemos usar en algún momento de nuestras vidas, pero cada vez cambian los estampados y los colores. Este tipo de traje de baño es el que la parte de arriba tiene forma de triángulo y la parte de abajo suele tener tiras para anudar a los lados. Es todo un clásico. Bikini de talle alto. Este bikini ha estado muy de moda en los últimos años y su diseño favorece a quienes quieren marcar la cintura y quitarle un poco de atención a esos rollitos que todas tenemos, ya que la parte de abajo es un poco más alta de lo usual y le da al traje de baño un estilo retro. El diseño en la parte superior varía muchísimo de estilo y colores. Traje de baño entero. Entero o de una sola pieza, este estilo es uno de los más conocidos y usados. Sus diseños, estampados y colores varían, pero su esencia siempre se mantiene. Es la silueta que cubre nuestro abdomen. En ocasiones le da más soporte a nuestros senos y se ve genial. Trikinis. Lo mejor de dos mundos. Esta es la combinación perfecta entre un bikini y un traje de baño entero, ya que la parte de arriba y la de abajo se unen sin darle un cierre total a la prenda. Después de haber elegido el traje de baño perfecto según la forma de tu cuerpo, ya solo queda agregar accesorios y verte aún mejor. Y esta mañana les traigo una buenísima noticia, porque ya no es necesario que ustedes se deshagan de sus jeans favoritos, solo porque estos ya se ven desteñidos. Mejor devuélvales la vida con los sobrecitos de colorante Sputnam que tanto nos encantan. Colorante Sputnam el caballito ha renovado su imagen. Ustedes acá los van a ver. Es súper sencillo que los puedan utilizar y además baratísimo. Solamente tienen que disolver el sobre, este contenido, lo que usted necesite, en agua caliente. Luego pone sus jeans favoritos dentro, espera, enjuaga y listo. Así de fácil. Y lo mejor de todo es que también usted los puede encontrar en cualquier farmacia en todo el país y va a poder reestrenar su ropa favorita, sábanas, cortinas, toallas, manteles y mucho más con estos sobrecitos de colorante Sputnam. El caballito tiene una variedad de colores que ustedes pueden escoger y los de jeans que siempre les recomendamos a todos ustedes, porque con estos ustedes van a hacer que sus jeans se vean siempre como nuevos. Para broncearse más rápido se debe tomar el sol con un protector solar adecuado al tipo de piel. Asimismo realizar una buena alimentación e hidratar muy bien la piel favorece la coloración de la piel debido a iniciarse antes de tomar sol y mantenerse mientras está expuesto. Toma un jugo con tres zanahorias y una naranja todos los días alrededor de tres semanas antes de la exposición solar. Consume dos o tres veces al día alimentos ricos en beta caroteros como mango, zanahoria, albaricoca y calabaza por lo menos siete días antes de la primera exposición solar. Exfoliar la piel tres días antes de tomar sol permite remover las células muertas, eliminar manchas y estimular la circulación. Preparando el cuerpo para un bronceado más uniforme y prolongado. Después de tomar el sol se puede exfoliar la piel una vez por semana para mantenerla suave e ir manteniendo el color regular. Protector solar. Para broncearse y evitar quemaduras por el sol es importante exponerse al sol antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde, aplicando protector solar adecuado al tipo de piel para protegerla de los rayos solares. Hidrata la piel. Para que el bronceado sea más rápido es necesario aplicar una crema hidratante después de bañarse en los días en que se toma sol. La hidratación de la piel permite que no se descame y que no surjan manchas en la piel. Utilizar un autobronceador. Para broncearse rápidamente también se puede colocar en todo el cuerpo a diario un autobronceador o realizarse un bronceado con aerógrafo o hacerlo de una manera más natural. Otro factor que se debe tomar en cuenta cuando es la aplicación uniforme de estos productos ya que en caso de aplicarlos uniformemente puede manchar la piel. Muy bien, y hoy les quiero preguntar una cosa. ¿Ustedes ya conocen el lado divertido de comer Yogurt Jess? Ahora les mostraremos cómo hacerlo, ya que muchas veces pensamos que el yogur solo podemos comerlo en el desayuno o en la merienda. Pero la verdad es que se pueden preparar recetas riquísimas con Yogurt Jess y a cualquier hora del día. Podemos preparar salsas, smoothies, aderezos para ensalada y también se pueden preparar cosas ricas para el almuerzo o la cena. El límite es nuestra imaginación, así que pasa a tu supermercado o tienda favorita y descubrí Jessland, el lado divertido de Yogurt Jess. Come happy con Yogurt Jess. Con esto vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Con nuestra felicidad, sentir, vivir, amar, no llega de bondad. Sabero, tu valor te lleva a explorar todo tu potencial como Hola El Salvador. Hola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Hola El Salvador. ¡Buenos días, gente! Reír, poner, bailar, nos da felicidad. Sentir, vivir, amar, no llega de bondad. Sabero, tu valor te lleva a explorar todo tu potencial como Hola El Salvador. Continuamos con más aquí en Hola El Salvador. ¿Qué les parece si sumamos un millón de amigos para el Refugio Santa Virginia? Ellos necesitan nuestra solidaridad para comprar la Quinta Vera y darle hogar a más de 30 personas vulnerables. Todos podemos ayudar enviando nuestro apoyo a las cuentas en pantalla. Hagamos realidad sus sueños. Sumémonos y ayudémosles a encontrar este hogar. Aquí tiene toda la información para que usted los apoye. Con esto vamos a continuar con más de Hola. Así es, nosotros les mencionábamos al inicio del programa que este día íbamos a hablar acerca de cómo prevenir las quemaduras por el sol o causadas por el sol. Y ya tenemos invitado de manera virtual, está con nosotros el doctor Bernardo Mengíbar, con quien vamos a abordar este tema. Y nos va también a hablar un poco acerca de cómo prevenir estas quemaduras. Doctor, buenos días, ¿qué tal está? Bienvenido a Hola El Salvador. Hola, buenos días, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? ¿Cómo están? Súper bien, gracias por acompañarnos, doctor. Hoy queremos hablar de esa prevención por las quemaduras del sol. ¿Cuándo se le denomina a la piel que está quemada por la exposición al sol? ¿Cuándo se denomina? Esa es una buena pregunta. Cuando vemos una piel con eritema. ¿Qué es el eritema o una piel eritematosa? Son las lesiones de primer grado, quemaduras de primer grado, como cuando tú vas a la playa, te quedaste desasolando un ratito y de repente ves que la piel del rostro, los brazos, se pone un tono rojito. O cuando te marcas la línea del bikini. Ya a muchas chicas les gusta hacer esta mala práctica, digamos. Cuando ves esa piel rosada o rojita, estamos con una piel eritematosa. Esa es una lesión de primer grado. Y ahí podemos decir ya que la piel ya recibió como una primera injuria, un daño por la exposición al sol. Sí, y qué bueno que lo menciona, doctor, porque hay muchas prácticas que son bien comunes y a veces desconocemos que nos pueden afectar a la piel. ¿Hay diferentes grados de quemaduras por la exposición al sol? Así es. El grado número uno es la piel con eritema, que es cuando tú sales, te asoleas y te pones roja. Esta es cuando la piel se deshidrata y ese mecanismo de defensa, cuando ya estamos poniendo unos rojitos, es una quemadura de primer grado. Las quemaduras de segundo grado es cuando ya vemos las vesículas o las ampollas, cuando ya la piel se levanta un poquito más. Pacientes que han sufrido una exposición al sol por una hora, dos horas sin haber tenido protección solar o estuvieron en exposición en las horas que más quemaba el sol. Tú puedes ver cómo ese eritema se va desprendiendo y va formando ampollas o vesículas, que son esas vejiguitas que tienen agua. Cuando ya ves esas vejigas que estamos hablando son lesiones de segundo grado, quemaduras de segundo grado. Ya las de tercer grado es cuando ya tenemos el tejido bien dañado, que ya puede ser por corrientes eléctricas, ya podemos tener exposición de músculo, ya exposición de hueso. Ya es muchísimo más aparatosa, son quemaduras de tercer grado. Las que vamos a estar viendo por el sol serían primer grado y segundo grado. ¿Cómo, doctor, podemos nosotros prevenir estas quemaduras? Porque sabemos que estamos en una época en la que, de igual forma, aunque no nos pongamos a broncearnos, como decimos, siempre estamos bien expuestos al sol. Vamos a alguna playa y por mucha sombra que podamos tener, estos rayos siempre nos afectan a la piel. Así es. Recordemos, Pamela, que los rayos ultravioleta no son visibles al ojo humano, no necesariamente porque no estemos abajo del destello amarillo que produce el sol, que es lo que calienta, lo que quema. No quiere decir que porque no estamos ahí no estamos expuestos. Tú lo has dicho bien, en el caso de ir a la playa, el mar, el agua refleja la radiación ultravioleta, es cuando tú sientes ese destello en los ojos, sientes ese calor, es porque estás expuesta a la radiación ultravioleta. Y en el día a día, no solamente en la playa, cuando vamos en el vehículo que vamos a trabajar, una de las recomendaciones es el uso del protector solar, definitivamente. También se dice que en el día a día tenés que poner el protector solar en el dorso de las manos, que es donde vas teniendo el timón, porque estamos expuestos constantemente a la presencia de los rayos ultravioleta. No todo es sol, en las oficinas también, las computadoras, las tablets, los celulares, las lámparas de la oficina, todo es radiación ultravioleta. La prevención está en el uso adecuado de un protector solar. Como los protectores saben venir en distintas presentaciones, se pueden vehiculizar en crema, bruma, spray, ahora tienen color, sin color, toque seco. Ahora hay una gran variedad, una gran gama de presentaciones de protección solar, pero a pesar que vengan en cremita, yo siempre le digo al paciente, no es una crema nada más, es un medicamento. Y como todo medicamento, tiene un tiempo de vida. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de vida media de protección que te está aportando a ti un factor de protección solar? Usualmente son cuatro horas, por eso la recomendación es que te estés reaplicando cada cuatro horas tu protección solar. Y si vas a la playa y vas a estar bajo el destello o vas a estar practicando un deporte al aire libre, la recomendación es hacerlo cada dos horas para evitar las quemaduras. Cuando tú ves el eritema, que es la piel roja, es porque ya estás en una quemadura de grado. Y eso es lo que queremos evitar con el protector solar, llegar a la piel eritematosa, que es como el primer paso para empezar el daño solar a la piel. Podemos hablar un poco, doctor, yo sé que muchas personas a veces esta explicación la pueden olvidar, o a veces solo compramos el protector y desconocemos el famoso SPF que hay en cada protector y el número. ¿Cómo funciona esto para yo saber en realidad cuál me conviene más? Sí, ya hace un par de años atrás la Asociación Americana de Dermatología aprobó que el FPS 30, factor de protección 30, es el dermatológicamente aceptable y testeado que estás teniendo una buena protección solar. Y actualmente es un FCP 30 más, quiere decir factor de protección solar 30 o más. Ya existe de 30 para arriba 50, 90 y 100. Abajo de 30, porque hay muchos cosméticos que muchas señoritas me pueden decir, mire, pero mi crema hidratante de la mañana o mi humectante dice que tiene factor 10, factor 15, factor 20. Eso está bien porque al final un cosmético te está aportando un grado de protección solar, pero sí debemos de entender que ese grado de protección que te está proporcionando un cosmético no es suficiente para prevenir los cambios en la piel. Dentro de la parte de la medicina estética y la cosmética, lo que queremos prevenir es el aparecimiento de manchas, detener o evitar que se acelere el envejecimiento de la piel, porque el sol acelera el envejecimiento de la piel, pero la parte más importante es quemaduras y cáncer de piel. Tú no vas a ver cáncer de piel por haber ido a quemar estas vacaciones que se avecinan, ¿verdad? Lo vamos a ver porque la piel, la célula cutánea va mutando con el tiempo. Y la radiación ultravioleta no es algo que entre al cuerpo, que el cuerpo lo metabolice y que lo desechemos, sino que la radiación, por ser radiación, la vamos acumulando toda la vida. O sea, aquellas quemaditas que tú te pegaste cuando eras niña, que ibas a jugar con tus amiguitos y todo, toda esa radiación la vamos acumulando. Y eso va haciendo que la célula mute, que la célula cambie donde aparecen lunares, manchas y cáncer. No vamos a ver estas lesiones pronto, las vamos a ver dentro de nuestro proceso de envejecimiento. Por eso es que el uso del protector solar es preventivo. Factor de protección 30 para arriba te está aportando un tiempo de exposición al sol antes de que aparezca el eritema o la piel roja. Tú tienes un factor 30 que te está aportando aproximadamente una hora. Tú tienes un factor 50 que te está proporcionando aproximadamente dos horas antes de que la piel se ponga roja. Recomendación, usted va a la farmacia o va al supermercado y va a un protector solar que sea 30 más o 50 más. Y ahí está usted asegurando de que el protector solar le está aportando un amplio espectro en tiempo a la hora de aplicarse. Y habrá una mejor opción, doctor, para nosotros escoger el protector solar porque vemos presentaciones en crema y en spray. ¿Cuál sería su recomendación? ¿O ambos tienen la misma función? ¿Cumplen tal cual? La presentación en este caso solamente es como el vehículo del medicamento. Y actualmente se te ofrece un abanico de posibilidades al gusto del cliente o al gusto del usuario, mejor dicho. Como tú lo has dicho, vienen protectores solares con color que son para el día a día. Señoritas, ¿qué? Que en vez de usar protector y maquillaje, ya el protector viene con un tinte de maquillaje. Y eso te lo digo porque es como que ya no tenemos excusa para no ocupar protector solar. O sea, pacientes que tienen piel grasa y dicen, yo no quiero usar protector solar porque siento bien pesado el rostro o siento que el protector me aporta más grasa porque yo ya tengo piel grasa, tienes que conseguir un protector que sea base gel porque las bases geles son acuosas y matifican. Al contrario, si tu piel es muy seca, pues ocupas un protector solar en crema. Si quieres un spray porque lo quieres ocupar para los brazos, para personas que hacen ciclismo, que hacen deporte al aire libre, es como más práctico, mucho más rápido aplicarte un spray en un rostro, en los brazos. Entonces, al final, todas estas posibilidades son para brindarle al usuario la comodidad de poder utilizar un protector solar y que no sea algo odioso como lo pudo haber sido antes. Inclusive, la tendencia actual está muy de moda, el uso del protector solar diario. O sea, ya sea que tú vayas a la oficina, no necesariamente vas a hacer una actividad de campo y ya estas presentaciones vienen adecuadas para que tú lo metas en tu skin, en tu rutina y no lo sientas como que está un producto que va por fuera de la rutina, sino que va dentro de la rutina y ya sientes la piel más suave, más hidratada, más luminosa, más agradable. Inclusive, el protector solar, la parte médica, como te decía, es para prevenir manchas, cáncer de piel. Pero también se considera una antiedad porque estamos retrasando el envejecimiento de la piel por la exposición a la radiación ultravioleta. Entonces, tenemos bastantes beneficios en el uso del protector solar. Sí, definitivamente tenemos que incluirlo, ¿verdad? Hacer una costumbre siempre tener nuestro protector solar, que siempre ha sido de mucha ayuda. Yo he visto cantidad, doctor, de documentales que hablan de los grandes beneficios que tiene el protector solar. Ahora me gustaría que nos dijera, doctor, porque siempre, ¿verdad? El humano no es perfecto y sabemos que son muchas las personas que nos están viendo y más de alguna por ahí, pues va a sufrir alguna quemadura por exposición al sol. ¿Qué se debe de hacer y qué no? Ok, muy bien. Si tú vas a la playa porque se avecinan las vacaciones y por cualquier motivo, como tú dices, ves la piel roja que arde, que solo te la tocas y estás sensible, que ya tienes una quemadura de primer grado, desde antes de eso, la primera recomendación es hidratarse bastante. Hay que estar tomando líquido. Recordemos que cuando nos quemamos, la piel se deshidrata porque ella misma jala las moléculas de agua para mantenerse protegida. Sin mencionar las pérdidas insensibles que estás en el área de la playa, en la alberca, en la piscina y ya tienes un poquito de sedo, estás sudando, te estás deshidratando. Tomar bastante agua antes, durante y después de la exposición al sol. Tenemos que aplicar el protector cada cuatro horas. Si viene alguien, como tú dices, y sufre una quemadura de primer grado, lo que tienen que hacer es bañarse con agüita fría y humectarse, ocupar una crema humectante, ocupar un gel a base de aloe vera para refrescar un poco la piel y definitivamente suspender la exposición al sol. Como tú dices, somos humanos, nos equivocamos, nos podemos quemar, pero entonces se viene el área de la piscina, se viene el área de la vacación y dicen, no, yo voy a ir un ratito más a la playa. No seguirte exponiendo porque te estarías quemando sobre quemadura. Otra recomendación es que no hacer, ¿verdad? O sea, populosamente, cuando se sufren quemaduras, mucha gente agarra prácticas étnicas como agarrar tomate, partir una rojita de tomate y ponértela en la piel. Cuando va a la herida, ponerte un poquito de granito de café. Y todo esto no hay que hacerlo porque la piel está más sensible, porque ella perdió el manto graso, perdió su barrera protectora y lo que podemos hacer es irritar la piel más. Tenemos que andar siempre un gel a base de aloe vera, que es un hidratante, o también una cremita humectante. Suspender la exposición al sol y aplicarte protector solar en crema, porque ya en crema va a venir y va a humectar más la piel todavía. También he escuchado, doctor, ahorita usted mencionó esas geles que funcionan a base de aloe vera. Y hay muchas personas que tienen la costumbre de cortar esa rodajita de sábila, como le decimos nosotros. ¿Sería entonces correcto eso, ya que la ponemos directamente? Sí, siempre y cuando esté como la manipulación del producto esté bastante limpio y que sea una quemadura de primer grado, una piel eritematosa. Estas son como prácticas de la medicina natural, digamos, pero sí es válido. Realmente las propiedades que aporta la aloe vera es increíble. Es como un calmante, es un hidratante. Puedes ocupar el gel. Ahora, la recomendación médica de entrada es conseguir un gel que ya viene preparado dermatológico, de farmacia, para aplicarte. Va a aportar hidratación, va a calmar el eritema, va a calmar la sensación como irritativa de la piel que está quemada. Puedes hacer el uso también de las penquitas estas de aloe, sacar el gel, aplicártelo, porque sí, son buenas prácticas, siempre y cuando, como te digo, todo se mantenga con la debida higiene y que no pasemos de una quemadura ya más grave, porque si hay una quemadura de segundo grado y ya tienen joyas y cículas, yo te diría que no te apliques nada que venga así, natural, que no venga de un preparado farmacológico. Sí, qué bueno saberlo, doctor. Gracias por darnos esa explicación. Y ahora lo último, doctor, porque hay personas que siempre van a decir, yo sí me quiero broncear. O sea, son vacaciones, yo quiero esas piernas morenas. ¿Cuál sería entonces la recomendación? Porque también hay productos que nos pueden ayudar con la protección solar y también darnos ese bronceado que muchas personas buscan. Así es, vaya. Esa pregunta es muy interesante porque muchos pacientes me dicen, ¿qué se puede hacer esto? Yo no lo puedo creer. Sí, sí se puede. Primero, la recomendación para broncearte, el sol más suave del día, que lo encontrás antes de las 9 de la mañana y el sol que está después de las 4 de la tarde. Y eso es bien importante. Antes de las 9 y después de las 4 de la tarde son las horas donde la radiación ultravioleta es menos agresiva, muchísimo menos agresiva. De las 10 de la mañana a las 4 de la tarde es cuando el sol está más cerca y la radiación ultravioleta, las mediciones del espectro de luz es mayor, por ende es más dañino. Si tú te quieres broncearte, pones en un sol donde vas a recibir los beneficios, vas a hacer metabolismo de la vitamina D, que eso es bien famoso también, para broncearte. Lo que quieres hacer es estimular un pigmento. También no necesariamente lo vamos a hacer a las horas que el sol está más fuerte porque eso va a pasar a una quemadura y no a un bronceado. El tip que te quería dar es que puedes poner un bronceador que acelera el proceso de pigmentación, pero siempre te pones un protector solar encima. O sea, no solamente me quiero broncear, me voy a poner el sol con el bronceador, te puedes poner el protector. El protector lo que va a hacer es que va a repeler la radiación ultravioleta, va a hacer que reboten estos rayos, pero el estímulo lumínico es el que te va a provocar el bronceado. Entonces, tienes que combinar un bronceador con un protector solar y las horas ideales antes de las nueve y después de las cuatro de la tarde. Ok, perfecto. Ahí están los horarios. Y yo doy fe, doctor, que antes de las nueve de la mañana o incluso antes de las ocho, el cuerpo sí recibe esos rayos, sobre todo en estos tiempos, porque yo salgo a correr antes de las ocho y hoy he terminado y uno se quema increíblemente. Así que soy súper amante del bloqueador solar. Y no sentís que te estás quemando, porque el sol está más suave, pero sí sentís el estímulo lumínico, así es. El sol también es saludable, no lo vamos a fatalizar, pero hay que saber hacerlo bien. Así es, doctor. Le agradecemos muchísimo por esos buenos tips, por aclararnos también cómo funciona todo esto, cuáles son esas quemaduras solares. Hemos aprendido también muchísimo porque la piel, recordemos que nuestro órgano es más grande y hay que cuidarlo. Así es. Espero que disfruten todos de sus vacaciones y que a partir de ahora ya vayan comprando su protector solar. Que así sea. Con ustedes el doctor Bernardo Mengíbar. ¿Sus contactos, doctor? Sí, me pueden encontrar en Instagram o en Facebook como Estética Doctor Bernardo Mengíbar para interactuar. Ahí estamos dando tips siempre, mostramos lo que trabajamos en la clínica, lo hacemos muy dinámico para ayudar a las personas y también pueden contactar al 22, 23, 11, 70 para agendar una cita. Perfecto. Que tenga buen día, doctor, y felices vacaciones. Felices vacaciones. Así nosotros vamos a continuar con más de Ola El Salvador. Traemos más temas también para todos ustedes, así que no nos cambie. Ya venimos. Reír, comer, bailar, nunca felicidad. Sentir, vivir, amar, no llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial. Ola El Salvador, tu revista matutina que te llevará mucha alegría. Ola El Salvador, Ola El Salvador. Good morning, people. Continuamos con más aquí en Ola El Salvador y hoy vamos a desarrollar el siguiente tema. Alimentos para nuestros perritos o nuestras mascotas en vacaciones y hemos preparado la siguiente nota para ponerlo en contexto. Lonchera para vacaciones de nuestras mascotas. Es tiempo de vacaciones y nuestro perro, como parte de nuestra familia, se viene con nosotros. Él también se merece disfrutar de unas buenas vacaciones junto a sus humanos. Pero antes de irnos de viaje con nuestro peludo, tenemos varias cosas en las que pensar, como por ejemplo, ¿qué debo llevar en la maleta de mi perro? Lo ideal es que tu perro lleve el chip con los datos actualizados, pero nunca está de más tener una doble identificación con una placa con su nombre y nuestro número de teléfono. También debemos tener en cuenta, sobre todo cuando viajamos al extranjero con nuestro perro, que hay una serie de documentos y papeleo que debemos llevar. Si nuestro perro es muy receloso de sus cosas, podemos llevarnos lo que usa normalmente en casa. Si no, también tienes la opción de llevar unos tazones plegables muy prácticos que ocupan poco espacio. Tu perro no tiene idea de lo que está pasando, no sabe a dónde va o si va de camino a ver a sus amigos. También es posible que no estén acostumbrados a pasar horas sin poder salir o estirar las piernas, o pueden ser serios para marcar su territorio. Esto puede provocar algunos accidentes, tal vez algunos ladridos más de lo habitual o en general, qué está pasando humano y sensaciones de confusión. Asegúrate de ser paciente con tu compañero de cuatro patas, paciente contigo mismo y con el viaje en general. Con juguetes, snacks naturales, medidas de seguridad y ganas de diversión, estarás listo para una aventura al igual que tu mascota. ¡Ay, qué chulos esos gorditos! ¡Ay, qué enamor a uno! Y sobre todo, pues a ver, ¿verdad? Esa lonchera, ¿qué alimentos debe de tener? Y por eso ya tenemos con nosotros aquí a la doctora Marcela Rivera para poder hablar un poquito acerca de eso y que nos vayamos bien preparados en vacaciones. ¿Cómo está, doctora? Bien, bien, contenta aquí de estar compartiendo. Pues en estas fechas importantes para nosotros, para descansar, pero no dejemos a un lado a nuestras mascotas. Exacto, sí. Me encanta porque hay alimentos que son necesarios que nosotros debemos de llevar y como irnos preparados, de repente nos vamos a quedar en algún otro lugar por uno o dos días y nuestra mascota no tiene que quedarse atrás. Hay personas que olvidan algo y nos toca estarle, bueno, no digo porque a mí nunca me ha pasado, pero que tal vez les va a tocar estarle dando de la comida del humano y no es lo correcto. Exactamente, siempre tomemos en cuenta que las vacaciones, sí, es bien, es cierto, nosotros las vamos a disfrutar, pero también las mascotas. Hay dos factores importantes. Uno es la mascota que se queda con usted y la otra es a dónde dejamos a la mascota. Si somos del rubro que buscamos un lugar específico para que se queden, un hotel canino, de preferencia siempre tenemos que tomar en cuenta lo básico. El alimento no va a cambiar, sea Semana Santa, sea Agosto, sea las fiestas de fin de año. Nosotros como médicos veterinarios siempre hacemos énfasis en que no cambien la alimentación. Dale una torreja, es que va a ser una barca de pesca. No, ese es el mayor error que quizás cometen la mayoría de propietarios y por eso nosotros tenemos más trabajo en las épocas de fiesta porque lo mismo que nosotros consumimos les queremos dar a ellos y ese es el gran error. Ellos no van a dejar de comer sus croquetas, su snack, su comida húmeda. Ellos no necesitan disfrutar de las festividades en el ámbito gástrico o gastronómico como nosotros. Ellos realmente tienen su alimentación base. Doctora, pero habrá quizás algunas frutas que sí podríamos darle a nuestros perritos. Es que con la cuestión de frutas y verduras no estamos en desacuerdo, forman parte de una dieta bien balanceada que ya viene diseñada para ellos. Pero el problema es cuando excedemos esas cantidades. Si usted me dice, le voy a dar dos rodajitas, le voy a dar una semillita, le voy a dar eso, constantemente de repente nos ocasiona problemas gástricos. Y llegan a los días con problemas de diarrea, problemas de vómito, pero es que solo le di unas tajaditas de mango. Pero es que le di un pedacito de jocote. Entonces son cosas que no están ellos acostumbrados a consumir. Pero ¿cuáles son esas frutas que sí se les permiten para agregarlas a nuestra loncherita? Es que, por ejemplo, les podemos dar un pedacito de papaya, se les puede dar guineo, sandías, sin semillas, ¿verdad? O sea, porciones pequeñas. Pero de preferencia, sí, si usted está acostumbrado a darle concentrado y los snacks, llénelo de eso. O sea, no vamos a sustituir tampoco el alimento con los snacks, porque nada que ver. Porque nos puede pasar también que cuando nos dejan mascotas, de repente dejan de comer el concentrado y no, pero es que mire, ábrele una latita. O mire, dele pollito. Entonces, ese es el mayor error, porque después el problema se lo lleva el propietario a casa cuando ya llegó a casa y miren, nos hablan, miren, ¿por qué la mascota no me quiere comer el concentrado? Ah, porque autorizaron darle probablemente comida casera cuando se quedan en los hoteles o en los hospedajes y eso es lo que trastorna todo el sistema digestivo de ellos. Podemos hablar de los higaditos o los, o todos los interiores del puerto. Lo menudo, lo que llamamos. Los higaditos. Ajá. Podemos trabajar con eso como aditivo, sí, pero si la mascota está acostumbrada a comerlo, no hay problema. Recuerden también que toda la loncherita que nosotros hagamos o la pañalera, como estábamos hablando, que si lo preparamos, deben de ser alimentos que durante el tiempo no se arruinen con tanta facilidad. Por eso hay que ser bien específicos con las personas que se quedan con nuestras mascotas a qué horas comen, qué cantidad comen, cómo usted le sirve la comida, porque eso es básico. Porque si usted lo hacía revuelto todo y vinieron solo, y agarraron la porción y lo pusieron solo encima, se va a comer lo de encima la mascota y va a dejar el concentrado. Entonces, ahí empiezan a haber variantes en cuanto a la alimentación. Doctora, y podemos hablar un poquito como una pañalera más extensa. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la playa o a donde sea, fuera de casa, y nos queremos llevar a nuestras mascotas, es que son esas cosas que no nos pueden faltar. Por ejemplo, ¿verdad? No sé si es de llevarle la cama, no sé si es de llevarle los juguetes para que no tenga tanto estrés. Yo le llevo agua de coco. Hay que llevarle agua de coco sin piquete, ¿qué se tiene que hacer? El piquete es para nosotros, para ellos. Lo que pasa es que sí, dentro de su pañalera usted tiene que tomar en cuenta camita, su sábana, sus juguetes, si se van más de un fin de semana a la playa, a la montaña o a donde sea, y lo van a llevar con ustedes, eso. Y su alimentación, pues, racionada. Su plato, que eso sí es básico, porque muchas mascotas, por no decir la mayoría, se acostumbran a comer en sus platitos y tomar agua en sus recipientes, porque si usted le pone otra cuestión y son mascotas que ya de verdad están bien familiarizadas con sus instrumentos de comida, no le va a tomar agua y eso sí, hay que tomarlo en cuenta más que todo si nos vamos para la playa, que hay que mantenerlos hidratados. Y dentro de esta maletita, doctora, ¿se puede incluir algún tipo de medicamento como de prevención? De repente, si mi mascota, pues, ahorita están los mangos, digamos, en boom, por ser la vacación y hay un palo cerca y él viene y empieza a jugar con el mango y le da vómito, diarrea, ¿hay algo que podemos incluir como botiquín, digamos? De preferencia, lo que sí es principal que anda en su pañalera es el número de su médico veterinario. ¿Por qué? Porque en algún momento si nos surge una emergencia, nosotros sabemos que nos van a llamar y sabemos que puede consumir la mascota. Un ejemplo, hay mascotas que ya vienen con una medicación permanente que es otra de las cosas que usted no debe de olvidar porque usted está de vacación pero los medicamentos no. Entonces, eso los tiene que poner en su maletita, ¿verdad? Porque se le dan a las horas, se le da el medicamento que corresponde. Ahora bien, si como prevención se podría mencionar probablemente un protector de la mucosa gástrica eso sí, ¿por qué? Porque si por ejemplo nos vamos para la playa, para la montaña y están en un lugar que no es su casa muchas mascotas dejan de comer inclusive estando con los propietarios ¿por qué? Por el entorno, por qué andar olfateando, por interacción con otras mascotas u otras personas. Entonces, si la mascota es muy delicada y ya después de uno o dos tiempos deja de comer muchas veces empiezan los vómitos porque como todo organismo el jugo gástrico siempre va a ser el efecto que debe de hacer entonces un protector de la mucosa sí sería como básico tenerlo pero de ahí otro medicamento a no ser que ya sea que está prescrito por el médico veterinario pues no hay ningún problema ese sí ya ya se sabe las horas las dosificaciones y lo que corresponde. Ya regresando al tema de la pañalera extensa como decía Dani le va a dar risa pero yo le meto su peine el shampoo algo que sea más fácil para poder peinarlo le meto una toalla él tiene su propia toalla su toalla playera su toalla playera unislable por si él se quiere meter o sea todo yo pienso todo en lo que él va a andar así en el transcurso del día hasta su juguetito sus pelotas aunque él encuentre algo más en que divertirse en que divertirse y eso es importante inclusive nos estábamos olvidando mencionar que sí dependiendo de la zona en la que usted va es así el implemento que usted va a utilizar lo que mencionabas de llevar su shampoo y su peine sí en todos casos usted va a la playa y lo metimos a la playa se llenó de arena estuvo jugando se revolcó y sabemos que son de esos perritos pelos largos entonces sabemos que al final del día después que ya no vamos a ir a la playa y ya vamos a estar en una habitación o en un lugar un poquito más cerrado bañémoslo porque hay que bañarlo y dejar que todo eso inclusive hay propietarios que los llevan a ranchos y los meten a las piscinas y las piscinas usualmente tienen cloro entonces hay que bañarlos inmediatamente con agua potable de agua de chorrito que les quite todo el exceso de sal de cloro y bañarlo con su shampoo normal secarlo peinarlo y ya el mantenimiento que le corresponde a él sí es súper importante yo recuerdo cuando llevé a mi perrito a la playa quedan pero revolcados revolcadísimos sobre todo porque ellos quieren disfrutar igual que nosotros sí es sumamente necesario andar esos instrumentos de limpieza y tal vez un peine porque hay muchas playas en las que también hay ciertas plantas o montes que se les adhiere mucho por el tipo de pelaje que ellos tienen y de ahí regresan a las clínicas o a nuestros servicios de rooming con mira hay que quitarle este nudito y ese nudito ya no se puede trabajar sino que hay que cortarlo sí y en cuanto a las pulgas o garrapatas porque a veces vamos a algún rancho tal vez hay otros perritos se le puede pegar algo qué preparación debe de tener mi mascota antes de poder ir a la playa no sé si ponerle una pipeta o qué sería lo ideal buen punto el que hemos tocado porque si todo en la medicación nosotros siempre somos fans de decir sea preventivo no curativo porque curar sale más caro que prevenir entonces si usted lo va a llevar siempre usted coloque unas tabletas que hoy hay muchas medicaciones que se pueden utilizar collares inclusive pipetas como lo mencionaba se pueden utilizar de forma preventiva porque si usted se va sin protección y lo lleva a un lugar donde hay inclusive ganado o tienen otras mascotas que no tienen un cuido sino que andan a la buena de Dios como decimos nosotros van a traer piojitos los muchachos entonces de repente se hace una proliferación de ese problema en casa y nos sale mucho más caro estar fumigando limpiando desparasitando que ya al final pues se puede prevenir con medicación antes por lo menos cuatro días antes de que usted se va ya se tendría que haber medicado para que ya su vacación pues la estemos disfrutando ¿y la del corazón doctora? perdón la del corazón la pastilla del corazón esas igual una vez se pueden dar toda vez y cuando usted lleva su control veterinario en la temporada que a usted le corresponde más que todo ese tipo de medicamentos si lo hacemos de forma preventiva y de ahí pues lo más importante son aquellas mascotas que están en los entornos o los que están más expuestos a ese tipo de problemas o de incidencias como son las zonas ok podemos hablar también de la de la rabia porque no sé si nosotros podemos programarnos como ok yo en Semana Santa o en Semana de Agosto voy a salir y voy a ir al pueblo digamos a visitar a mis abuelos ahí andan muchos perritos callejeros entonces programarme para que más o menos yo pueda ponerle esa en esa época y que esté reciente lo que lo único que sí se va pasamos mucho es por ejemplo y lo que lo van a exigir del cumplimiento de vacunación son los hospedajes o guarderías siempre revisamos nosotros los planes de vacunación que tenga su esquema completo desparasitaciones al día todo que vaya acorde para lograr que el alojamiento o por lo menos la instancia con otras mascotas sea lo más provechosa posible pero si por ejemplo va a salir en agosto pero la vacuna se le vencía en julio y no se la actualizó entonces sí ahí definitivamente es un requisito y es una responsabilidad de nosotros como propietarios mantener actualizadas todas las vacunas pero si por ejemplo usted tiene salida en agosto pero su vacuna le toca en octubre o noviembre no hay ningún problema usted no puede no está obligado a adelantar un plan de vacunación cuando usted está dentro de la vigencia o por lo menos que año con año esté aplicando las vacunas correspondientes a su mascota perfecto doctora muchísimas gracias por esos tips que nos acaba de compartir y esperamos que muchos de ustedes también sean responsables con sus mascotas porque de eso se trata verdad si nosotros decidimos tener una es para ser responsables con ellos no dejarlos solos en casa que todas las semanas se quedaron ahí cuánto estrés tampoco se trata de eso sino que hay que cuidar de ellas también perfecto perfecto muchísimas gracias nos pudiera compartir sus contactos claro nos pueden buscar en las redes sociales en facebook como veterinaria pelitos siempre aclaro es con p no con v si no nunca nos van a encontrar y nos van a encontrar en instagram como veterinaria guión bajo pelitos y nos pueden localizar a los números de teléfono como el 2131 8689 y 76829489 perfecto muchísimas gracias para prepararnos también en cuanto al tema de nuestras mascotas durante estas vacaciones con eso nosotros vamos a continuar con más de bola reír comer bailar nunca felicidad sentir vivir amar no llena de bondad chavero tu valor te lleva a explorar todo tu potencial como el salvador o el salvador tu revista matutina que te llevará mucha alegría o el salvador o el salvador y tengo información para todos ustedes es que disfruta tu verano sin interrupciones con dolofín e intestinomicina participa y gana en nuestra dinámica verano sin interrupciones encuentran los dos caminos que lleva a un verano sin interrupciones y deja tu respuesta en los comentarios utilizando los hashtag verano sin interrupciones con hashtag dolofín y otro hashtag intestinomicina y podría ser un feliz ganador de uno de estos premios una parrilla para asados o un promocional de verano que contiene una hielera termo sombrilla y silla y silla playera además se puede llevar una gift card para supermercado que está valorada en 75 dólares el sorteo se llevará a cabo el 22 de abril del 2022 aquí en Ola El Salvador así que que está esperando para participar y ser un ganador de estos premios se va a poder llevar increíbles premios así que no deje de participar solamente tiene que llenar ese laberinto o sea tiene que encontrar la salida entrada y salida hay dos caminos hay dos así que usted tiene que encontrar la forma de realizar ese laberinto y va a poder ganar y ahí tenemos varios miren ya varias personas están participando así que no se quede sin participar porque los premios están excelentes nosotros así vamos a continuar con más de Ola 5 consejos para hidratarse en verano el cuerpo depende del agua para sobrevivir ya que ayuda a regular la temperatura de nuestro cuerpo así como para aportar una serie de sales minerales muy importantes para nuestras células y órganos aquí van unas recomendaciones para hidratarse en verano bebe mucha agua no hace falta tener sed para consumir líquidos porque aunque la sed es una señal que nos avisa de que ya hay que ingerir líquidos es recomendable adelantarse a ella mantén una dieta equilibrada las dietas pueden variar los requerimientos específicos de agua y por lo tanto la necesidad de hidratación evitar horas a puntas de calor si vamos a estar al aire libre y expuestos al sol es importante que no pase mucho tiempo sin que bebamos agua evita salir en las horas de máximo calor cuidado con los niños vigila que los niños tomen suficientes líquidos ofréceles frutas ricas en agua como sandía melón piña o naranja o ricos humos con ellas hemos finalizado este miércoles chicos se nos acabó el tiempo ya nos vamos a hacer de vacaciones vámonos vámonos cuídense mucho en la vacación nos vemos mañana y mañana va a ser un día bien especial así que los vemos y los queremos mucho cuídense felices vacaciones bendiciones para todos que sea un miércoles finalizado con mucho éxito besos nos vemos mañana bye